Toma, toma, toma Llora, llora Que la devuelvan Dani, mira Voy a utilizar Acabo de salir de la ducha Como acabas de ver Le he dado 83 veces al link Y pensaba que me fallaba el ordenador Y resulta que era un link nuevo Pero da igual Solo estoy aquí para utilizar el argumento Que tú utilizas siempre Bien, bien Ya está, no hay más debate Dani, campeón de Europa Estoy de acuerdo que jugó mal en la final Claro, y a mí me tocó comentarlo en la copa y lo dije Pero lleva todo el año sublimando el fútbol O contra el Madrid jugó mal ¿Jugó mal contra el Madrid o no? No, no, no me hables del Madrid La final, la final Cuando esto lo hace el Madrid Ha tenido suerte, ha tenido culo No sé qué, para allá, para acá Yo no lo cogería el título así Espero que lo devolváis A mí me hace mucha gracia Que se habló de que tuvo suerte el City No sé qué, coño El año pasado en la final El año pasado en la final Nadie habló de cómo se juega De repente, poli, te importa mucho el juego De reloj ni nada No, no, todos los comentaristas de Madrid Ahora os interesa mucho el estilo El fútbol y tal Coño, la final del año pasado No dijisteis nada Del juego del Madrid No, no, perdona No, no, no No, no, un momento Dani, Dani, una cosa Una cosa, un matiz Solo un matiz El matiz Del Madrid No empecemos ya con del Madrid Sí, sí, no, no, perdona Del Madrid Y de algunos Y de algunos Y además algunos Porque hay otros que son del Madrid Dani, esto te lo he defendido yo siempre ¿Es mentira? Siempre ¿El qué? ¿El qué? El que vale ganar Solamente vale ganar y competir Punto Pues entonces Ya está No, pero yo estoy recordando lo que decís todos vosotros Cuando es el Madrid Y aquí pone Guardiola se vio obligado a aprender A aprender A ganar jugando mal Si un equipo italiano te defiende Un equipo le falló todo No di una en el clavo Posiblemente O sea, tú lo que quieres es que juegue Siempre como he jugado contra el Madrid Pero no todos los rivales son tan fáciles Como el Madrid No, no, no Yo lo que quiero que reconozcáis Y que lo reconozca el que ya lo ha reconocido Que el trofeo más importante Que ha ganado en su vida Son las tres champions No hay otra cosa Porque esto es lo que te pone en el mundo Y te da lo que te da Jugando mal Jugando bien Hay una cosa que para mí No, no Jugando mal y jugando bien no es lo mismo No, sí Que devuelva la copa Que la devuelva No, no devuelva la copa Porque todo el año Ha jugado muy bien a fútbol Entonces al City Cuando tú hables del City De aquí 10 años Hables del City No recordarás Un equipo de juego Mira, mira, mira La acerco La lección La lección del fútbol italiano Al City Sí, le dio una lección La verdad es que lo que quedará para la historia Es la lección Que le dio el saque a Guardiola Yo no digo nada Escucha, se está diciendo que jugó muy mal el City Tampoco jugó tan mal Una cosa es que hubiera menos distancia De la que pensábamos que iba a haber Y otra cosa es que Como se está planteando Que el Inter le diera un baño al City La primera parte para el Inter No, es que el Inter no hizo nada Para mí A mí me pareció Un empatía de empate La primera parte Para los espectadores Si no vienen a jugar Lukaku Ganan de 0-3 o 0-4 el Inter Si no juega Lukaku Y pones 0-10 Hola Que lo primero que ha reconocido Es que no ha visto el partido Mola que Ah, bueno Escucha Estaba en Disneyland Escucha, Barbero Lo he dicho o no A la lona A la lona Yo la prensa Yo la prensa Poli, lo del 0-3 o 0-4 Ya es una sobrada tremenda Y yo que soy Y yo te digo Que el City jugó mal Que a mí el Inter me sorprendió Agradablemente Que yo no tenía No tenía la concepción de Inzaghi Que vi el otro día De un entrenador de verdad De verdad Ese es el bueno, Poli Ese es el bueno Hay que fijarlo Guardiola es un impostor Coño Me pareció que estuvo muy bien Equilibrando la superioridad del City Y a partir de ahí Me parece un partido Efectivamente Que lo gana el primero Que hace un gol Y ya está Y lo hizo el City Pues a otra cosa Mira, titular 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 El mundo entero El mundo entero Vio el partido del Inter Sí Están orgullosos El mundo entero Está orgulloso del partido ¿Quién hace el titular? ¿Quién hace el titular? Poli, ¿qué diario es? Es el diario Marca Te estoy leyendo ¿Quién me voy a la gaceta? Me voy a la gaceta Porque la gaceta Así te pone Escúchame, el mundo entero Es que no me he enterado Yo del titular Escúchame El mundo entero Vio el partido del Inter Toma Besando la chava Toma Pero a ver Eso lleva comillas Eso lo dice Marca Eso lo dice un tío del Inter Es que no me entero Da igual Lo que quieres embarrarle Da igual lo que sea No, no Perdón No, no ¿Por qué voy a embarrar Si lo pone la prensa? A ver, escúchame una cosa Aquí está El mundo entero Está orgulloso del Inter Escúchame una cosa El equipo que jugó al fútbol en la final El turra que dais Como hubiera perdido Guardiola O sea, la turra que dais Ya ganando Me acuerdo lo que quieras A que es una frase de un tío del Inter No, no Es una frase mía No del tío del Inter Me la acabo de inventar ¿Qué dices? Ah, vale Qué cabrón Poli, una cosa Hay que quererle a Poli Pero Tengo medio hora aquí Hay que tener paciencia Joder El City se ha cargado A todos los equipos potentes Incluido a tu Madrid Mira, esto sigue bonito A la lona El fútbol sabe La resistencia De sus 300 espartanos En la batalla de las Termópilas Contra el Manchester City Ahí estamos Estamos los 300 Te lo estás inventando eso también, Poli No, no, te lo juro Mira, mira, mira Poli Poli El City El City le ha ganado El City le ha ganado Al Bayern Al Madrid Y al Inter En las eliminatorias Eso el año pasó no valía Eso el año pasó no valía Poli La verdad es que se ha parecido mucho El trayecto se ha parecido mucho Los partidos muy parecidos Duele que haya tenido que ganar Como gana el Madrid Os duele que se haya bajado ahí Estoy súper dolido El City le haya copiado Ancelotti Ahí está Sí, sí Creo que sacó Dice, ¿qué voy a hacer? Voy a ver lo que hace Ancelotti Y dijo, voy a jugar mal En la primera vez tampoco Que Pep y el City ganan un partido así Que esto es fútbol, ¿eh? Que se le va a dar mucha más bola Porque es una final Pero no es la primera vez Joder Bien, bien, bien Ya está Pero es que con el Barça ya pasó eso Algún partido, claro Es que qué queréis Que juegue todos los putos No, no, se no lo digo por ti, Barbero Es que Guardiola fue siempre Sublimando el fútbol Como el 2-6 del Bernabéu Como el 5-1 del otro día No Tendrá partidos Si Madrid tiene la misma Champions Que el Barça En 2009 también tuvo partidos así El partido de Stanford-Bridge De lineestazo Pues es una castaña de partido Del Barça, de Guardiola Pero coño, lo saca adelante Bueno, es que ¿Quién ganó? El Barça Pues ya está Pues ya está, Poli No sé Pero tú tienes que mirar el global De cada 10 partidos Guardiola juega 9 Como el día Que le metió 5 a Madrid Y 5 a Madrid Y uno Poli, para ti ¿Cuál ha sido el mejor partido? Bueno, primero le voy a preguntar a Guille Guille, ¿tú crees que Guardiola Ha cambiado el estilo Para ganar esta Champions? ¿O lo ha traicionado? Esta Champions Ha tenido partidos Ya la temporada pasada En el campo del Atlético de Madrid Jugó a un fútbol control En el Bernabéu En el partido de ida de este año Quiso controlar Más que arriesgar Contra el Leipzig Que es la eliminatoria La comenté yo En la ida Se pone por delante Y luego quiere que no pase nada Y le acaban empatando Luego en la vuelta arrasa O sea que yo creo que no son 9 de cada 10 Dani quizá Sino que muchas veces Ha querido tener un fútbol control Pero en la final No creo que fuera eso Yo creo que en la final Le sorprendió el Inter Que jugó un buen partido Le fue a apretar arriba Y luego que a lo mejor Algún jugador Le pesaron las piernas Por la cercanía De ganar un título Que siempre ha ganado La primera Champions Cuesta Los jugadores estaban Nerviosos Empezando por Rodri Y luego se te lesiona El tío más importante En tu juego Para mí Que es Kevin De Bruyne O sea Todo esto también Estuvo muy bien Que Rodri fuera tan sincero Porque lo que dijo él Hubiera costado Que lo dijéramos los demás El partido de Rodri Era infame Hasta que marca el gol Pero infame De lo peor que yo le he visto En mi vida Totalmente Y como Rodri Efectivamente Unos cuantos Yo creo Que aunque habían jugado Una final hace dos años Se les vino encima El peso de una final ¿Veis cómo se puede ganar Una final jugando mal? ¿Cómo jugando mal Se puede ganar una final? ¿Quién dice nada, Poli? No, no Yo ya me quedo tranquilo La primera Pero una cosa es jugando mal La otra cosa es que el rival Te remate 84 veces A mí lo único que he tenido Que yo Por lo que he leído Y por los resúmenes Que he visto ayer Pero una cosa, Poli Y os lo pregunto a todos ¿Y no os parece De buen entrenador Ampliar el repertorio Para ganar? Hombre, claro Claro Si eso lo he defendido yo aquí Eso es lo bueno A mí me parece Mucho más entrenador así Entonces Exactamente Para que yo lo entienda ¿Cuál es tu dolor hoy? ¿Por qué te esfuerce tanto? O sea, quiero decir Si todo te parece Si todo te parece Además vas de azul celeste, Poli Claro Mira que tienes Mira que tienes ropa En tu vestuario Y vas de azul Y vas de azul Y vas blanco Claro Del City Del City Yo lo que digo Es que hay blue Que el año pasado Cuando el Madrid ganó Era todo suerte Era un alineador Es que ha tenido un culo Que no sé cuánto La han pegado en el palo La han pegado en no sé dónde Es que iba perdiendo No se puede ni comparar No se puede ni comparar Y ayer Ayer el repaso Por lo que he leído En todo el mundo En toda la prensa mundial Incluida la de España El repaso del Inter Pérez Milar Fue estratosférico Oye Es que más que incluida la de España Perdón Especialmente la de España Hola Mónica Le di un repaso ayer Inzaghi A Guardiola El sábado Pues le di un repaso Y ya está Y no pasa nada La verdad es que El City Cojonudo Ahora el baño Que le pegó Inzaghi Poli ¿Cuál ha sido el mayor baño Que recuerdas De esta temporada En la Champions? ¿Te refresco la memoria? No No hay ninguno Que le venga a la mente El del City No tengas ninguna duda El 4-0 Del City al Madrid Quieres decir ¿No? Efectivamente Ancelote ¿Y qué? Pero escucha Yo no tengo ningún problema En reconocer las cosas Lo que hay que ser justo Para mí un poco sí Un poquito sí Escucha Lo que hay que ser justo Y primero Luego vamos a decir a Mónica Buenos días Buenos días Es que cuando lo hace el Madrid Es lo mismo Que cuando lo hacen otros equipos Pero si lo hace el Madrid Es que tiene un culo de tal Que no se lo ha merecido Que ha jugado No El City jugó el peor partido Posiblemente de la temporada Ayer El sábado Y ha ganado la Champions Ya está Pues perfecto Magnífico Una cosa es Que no jugaran muy bien En la final Que yo es que no comparto Que jugara muy mal Yo creo que no jugó Tan bien como esperábamos Y que además El Inter jugó mejor De lo que esperábamos Con lo cual La final estuvo Bastante equilibrada Para mí era un partido De empate No es que lo mereciera Ganar el Inter 4-0 Y digo No, no se lo he dicho a eso Hace dos minutos No ha parecido Debe haber una interferencia O algo No lo digo por ti Porque le digo en general Que se está dando A entender que el City jugó muy mal Y tampoco fue así Pero que sobre todo Ha sido el mejor equipo De la temporada Indiscutiblemente Estamos de acuerdo Una pregunta Además Una pregunta Que además es original Que además no ha hecho Nadie todavía hasta ahora Y no entiendo por qué ¿Es Guardiola El mejor entrenador De la historia? Sabía cuál era Antes de que la dios De la historia O del momento ¿Qué vas a preguntar? No, no La pregunta es Además Entre Guardiola y Capello Oye una cosa La reacción del principio Ha sido de TikTok Angelito Esta me vale ¿Es Guardiola El mejor entrenador De la historia? Yo solo doy un dato Poli Escucha el dato Y ahora ya opina Lo que queráis ¿Quién tiene más Champions? Champions Ancelotti cuatro Ah pues ya está Pesley Zidane Guardiola Tres De momento está Ancelotti En Champions Por delante Escúchame Entre Ancelotti Y Zidane Siete Champions Repito ¿Es Guardiola El mejor entrenador De la historia? Solo con un sido Con uno Y ahora explicáis Mónica Sí Sí De la historia Que yo he conocido Sin ninguna duda Guille ¿Lo explicamos luego? Sí Mi respuesta es sí Barbero Ni idea Poli No sé medir Un entrenador Que gana títulos Con uno Que con un equipo malo Hace maravillas La verdad Poli Mira Es que Sí o no Y luego os explicáis No me jodáis Venga luego nos explicamos Para mí no No Dani No Rotundamente sí Muy bien Muy bien Y ahora ya os explicáis Y luego ya lo pela el editor Muy bien Muy bien Ala explíquense ahora Pues explico yo Hombre Si contamos solo los títulos Hay que contar también Los años que llevan en carrera Y Guardiola está A una Champions de Ancelotti Habiendo entrenado 20 años menos Así que si es una cuestión Simplemente numérica Toma Poli Para mí sí No perdona Perdona Es que lo está diciendo Guille muy bien Lo está explicando fenomenal Yo no estoy hablando de años Puede estar 50 años Hay equipos que llevan 120 años Y tienen 5 Champions Nada más Hay otros que llevan menos años ¿Cuántas Poli? ¿Cuántas? O sea Me explico no ¿Cuántas Champions tiene el Barça Poli? 6 A ver Poli 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 Voy a daros otro dato Voy a daros Está dando datos Está dando datos en el tuit A ver si van a ser los espías Los hijos de puta Nos escuchan Poli te voy a dar otro dato Por si os aclara Acabo de preguntar ¿Es Guardiola el mejor entrenador de la historia? No, no, pero espera Mira, mira, mira Mira, mira, mira Datos Hemos dicho Tiene Ancelotti más Champions que Guardiola Pero Títulos Ferguson 49 Guardiola 35 Luchescu 32 Lobanovski 30 Ahí no veo a Ancelotti todavía ¿Qué son? ¿Qué son? El Mundial de Clues La Supercopa No sé qué Ahora no importa Espera, que el Mundial de Clues ahora no vale No, no Es que Dani Dani esos títulos no los cuenta No Aquí estamos hablando de Champions Es que yo contaría solo Ligas y Champions Vamos a contar Ligas y Champions ¿Quién tiene más Ligas? Vamos a contar Ligas y Champions Tiene las ligas de todos los países, Guardiola No, no Le falta Uzbekistán Y El Salvador No, no, no Cuenta bien Vuelve a por otra Tiene Tiene España Tiene Alemania Bueno, Ancelotti también, eh Daniel Le faltan dos No, Ancelotti tiene cinco, cinco países Cinco, cinco Ancelotti tiene cinco países diferentes ¿Cuántos, Poli? ¿Cuántos tiene Ancelotti? A ver, ahora, a ver, ahora Cinco, cinco, cinco Hay una cosa en esa lista Hay color Hay una cosa en esa lista Aparte de que Guardiola Acabará su carrera El primero O sea, Supercrafo Aparte de eso Es que los títulos No hacen al entrenador Es que Guardiola Perdiendo el domingo Guardiola era el mejor entrenador Del mundo igualmente Lo que pasa Es que hay gente Que solo juzga los títulos Si juzgamos los títulos También va a ganar Guardiola Pero hay una cosa en esa lista Que no se ve Que es ¿Cómo juegan sus equipos? Y Ferguson Tenía un año bueno Con Beckham Y con Roy Keane Y con no sé qué Y tal Lo que tú quieras Pero nunca jugó el fútbol Que hizo Guardiola ¿Y quién más había ahí? Luchescu ¿Quién más había ahí? Es que no tiene nada que ver O sea, es Los títulos que consigues Y cómo los consigues Y en esas dos gráficas Para mí no hay nadie mejor Y luego una cosa muy importante Dani Que Guardiola es un entrenador Que hace mejores A sus futbolistas Donde esté Y de hecho Hay equipos Que después de irse Guardiola Lo han pasado mal Bueno Equipos que lo han pasado mal El Barça Después de Guardiola Bueno pues sí Con los Enrique ganó Pero la sensación fue Que nunca volvió a ser El mismo Barça Y que sus futbolistas Nunca volvieron a rendir Como rendieron con Guardiola Y eso es un hecho Y le pasa donde va Entonces Yo solo hay que ver Un ejemplo Solo hay que ver Un ejemplo Perdona Napoli Para mí El mejor jugador de la final Es John Stones Incorporándose al centro del campo Casi todo el partido Y eso habla de Guardiola O sea Porque Stones es central No no Pero lo llevas Que cuando llegó el Bayern Puso Alán Puso Alán en el centro del campo Claro que lo lleva haciendo Todo el año Y llegas a la final de la Champions Y ese tío es el mejor de tu equipo Para mí eso habla de un entrenador Dani Para que tú veas Y creo que vas a estar Por no hablar de lo ¿Vale? Vas a estar de acuerdo Si estamos tú y yo de acuerdo Con lo que has dicho ¿Dónde está el debate? ¿Cómo? No hay debate ¿Desde cuándo estás de acuerdo con él? Pero si es que yo estoy de acuerdo Con Dani en todo lo que ha dicho ¿Que no se le quiere reconocer El que Mónica? No que no se le quiere O sea Tú fuera de España Cuando vas fuera de España En Guardiola Yo creo que hay unanimidad En el fútbol O sea He escuchado a Thierry Henry Creo que fue ayer Lo que dijo Entonces yo creo que en España El problema que tenemos con Guardiola Es que se le juzga Desde un punto de vista Bueno es que yo lo crea Este es evidente Se le juzga Su pensamiento político Y se le juzga Su filiación deportiva Es decir Que es del Barça Entonces como medio país Es del Real Madrid Pues no se le va a reconocer El mérito indudable que tiene Si Guardiola No hubiera entrenado En el Barça Y fuera un señor De Manchester Pues seguramente Estaríamos rendidos Diciendo que es un fenómeno mundial Y que es el mejor entrenador Del mundo En España No se juzga Estrictamente En la parte De entrenador de fútbol Y a mí Me parece Me parece una pena Porque yo sinceramente Yo presumo De que Guardiola Es español como yo Que luego piense Se sienta No se sienta A mí Yo le considero Uno de los nuestros Y me enorgullezco De tener un entrenador Que ha nacido Y que ha jugado En el fútbol español Y que ha entrenado En España Y que ha ganado Con el Barça Porque es un equipo español Como el Real Madrid Como el Atlético de Madrid No entro en las cuestiones políticas Ni en A mí me parece Que es una persona De la que yo me siento Orgullosa Como española De tenerle Y de representar Al fútbol español Allá donde va Y me da mucha pena Que haya mucha gente Que no lo vea así No es que él dice Es que él no se considera A mí me da igual Yo respeto mucho Lo que él se considere O no Pero yo le juzgo Como un entrenador Nuestro Y yo lo considero Nuestro Y me siento orgullosa Sinceramente Lo digo ¿Han dicho Guillo y Dani Que no estaban de acuerdo? No, no Yo he dicho que sí Yo he dicho que estoy de acuerdo En que a Guardiola Poca gente le juzga Únicamente por los valores deportivos Se mezcla todo Lo deportivo Lo político El equipo Como dice Mónica El que ha entrenado Y por lo tanto El juicio de la mayoría De la gente en España No es solo deportivo Que a mí también me parece Incuestionable Luego ya te puede gustar Más o menos su personalidad Pero lo que hace En el terreno de juego Con sus equipos Creo que Bueno No sé si a todo el mundo Pero a la mayoría De la gente Le tiene que gustar Es que debería dar igual Donde he nacido Y donde se siente Pero también lo digo Por lo que dice Mónica Que está muy bien Que se siente orgullosa Pero es que Da igual que sea español O inglés O que hubiera nacido En Turquía Da igual Es muy bueno entrenando Es que Podría ser del español A mí me cae mal el español Podría ser del español Podría ser del Madrid Podría ser Facha Franquista Podría ser lo que quisiera Y yo diría Joder No estoy de acuerdo Con lo que piensa Pero es muy bueno Es el mejor puto entrenador del mundo Es que lo es todo es Pero a ver A mí me resulta Más fácil Empatizar con Guardiola Que le he visto jugar Que le he visto ganar Unos Juegos Olímpicos En Barcelona 92 Que con Ferguson Con todos los respetos Que no tengo nada en contra Pero si Ferguson fuera Mejor Si los equipos de Ferguson Jugaran como los de Guardiola Yo diría Oye Quiero mucho a Guardiola Visca al Barça y tal Pero Ferguson no lo va a superar nadie Pero es que es al revés Y Cogiéndome lo que dice Mónica Si un entrenador tipo Un IEMERI Hiciera un 2% De lo de Guardiola Vamos Estaría toda España Con banderas Con no sé qué La portada del marca En vez de ser para Rodri Hubiera sido para el entrenador No sé qué Pero como es un tío del Barça Además de la parte política Pero imagínate que Guardiola Pensara políticamente Como la mayoría de españoles Solo por ser del Barça Ya se le cierran muchas puertas Igual que en Madrid Igual que en Barcelona Perdón Bueno, le ha pasado a Luis Enrique Claro Igual que en Barcelona Un tío que Si ahora Raúl O me lo invento O Arbeloa O tal Ganara 8 Champions Pues seguramente le negaríamos Porque Arbeloa Porque es el Madrid Pero eso es súper injusto ¿Por qué? ¿Por qué si Guardiola Hubiera entrenado al Villarreal? Sería Dios Y como entran al Barça Ahora es el demonio Y hay que pegarle Y hay que matarle Oye, aprovecho para recordar Que ahora a las 11 y media Empieza la presentación De Fran García El primer fichaje Del Real Madrid Esta temporada Y que a las 12 y media Hay rueda de prensa De la selección absoluta Porque sí Hoy también vamos a hablar De Luis de la Fuente Y creo que hablaremos Algo también De la convocatoria Oye, si se puede ser Y cuarto puesto Vaya ridiculez ¿Es Luis de la Fuente El mejor entrenador del mundo Y de la historia? ¿Quién es mejor? ¿Guardiola o Luis de la Fuente? A los dos les gusta Julián Iba a decir una maldad Pero Ibas a decir una maldad Pues es raro en ti Es raro en ti Es el canal adecuado Para que digas Todas las maldades Si has venido al barro Este es el sitio Llama a la puerta Pasa y siéntate Sin preguntar En el viaje de ¿En el qué? De Rodri, ¿no? El viaje de De venir de ganar Las Champions con Guardiola A concentrarse Con la selección española De Luis de la Fuente Yo con todo mi respeto Esto es un despropósito Han terminado todas las ligas Ha terminado todo ¿Qué coño haces jugando ahora? Estos dos partidos No, y peor aún Ayer por ejemplo La Alaves tiene que jugar Sin Antonio Blanco Porque lo ha convocado A la Sub-21 Pasa todos los años Que los clubes de segunda Todo lo que queráis Pero si gana los dos partidos Luis de la Copa Ya estará a 34 títulos De Guardiola Ojito que va a ser Ojo ahí Bueno, bueno, bueno Y jugando Y jugando Y lo dijo Guardiola También dijo Cuidado Madrid Que estamos ya solo a 13 Bueno, me parece increíble Que hasta eso Se critique O sea, es que ya De coña Una gracia que hizo A mí me pareció muy cachondo A mí me pareció muy cachondo A mí me pareció muy cachondo Es una broma Hay gente que no Hay gente que lo vio en un titular Y ya lo quería matar ¿Sabes? No me digas ¿En serio? ¿En serio? Bueno, vamos No conoces a los clásicos Hasta eso Se le ha querido dar la vuelta A mí me parece cachotísimo A mí me parece A mí me parece un gesto Amado, simpático, cachondo Y bueno Me parece un gesto bueno Y es reconocer la grandeza del Madrid Que es algo que Guardiola Siempre ha hecho En todas las ruedas de prensa Siempre lo han matado No, lo dice irónicamente No, coño No lo dice irónicamente Si es que además Guardiola es de una época Cuando él era jugador Que el Madrid estaba A una distancia sideral del Barça Hasta que llega Cruz Exactamente Cuando Guardiola era pequeño Es como cuando yo era pequeño Aunque hay una diferencia Coño, el Madrid Por altura dices tú Sí, no El Madrid es Bueno, Guardiola Teme y respeta al Madrid Pero coño Hace una broma De que estamos a 13 Oye, Poli Se te ha olvidado recordar una cosa Para quitarle mérito A la Champions del City Que se ha gastado 2.500 millones de euros Y tiene un balance negativo De 1.500 O sea, a ver No lo ha dicho nunca El equipo del pueblo Tampoco es He visto Que ese titular era del Sport Haz un deseo de ver las hostias ahora El surrealista gasto De Manchester City Para poder ganar La Champions del Sport Del Sport Pero si en Barcelona Hay mucho antiguardiolista Hombre, la mitad La mitad de Barcelona ¿En serio? Pues fíjate No lo hubiera dicho nunca No hubiera dicho Esto ya lo comentamos alguna vez Hay grupos mediáticos Que son muy poderosos En Cataluña Y que cada artículo Es una hostia Contra Guardiola Guardiolonce Y también tiene que ver Con el tema político ¿No, Dani? Sí, sí Aparte del tema político Pero hay un tema De familias De nuñismo Cruifismo Laportismo Sandrismo No sé qué tal Y con todo esto se mezcla Y la forma que se fue Guardiola de aquí Y que el bueno Era Tito Vilanova Y que Guardiola Sin Tito Vilanova No es nadie Y no sé qué Auténticas barbaridades Yo entiendo una cosa De esto que has puesto ahí Yo entiendo una cosa Mira, habéis hablado antes De Emery Emery ha ganado Tres UEFAs en el Sevilla Tres Tres Escucha A ver qué entrenador Hubiera ganado en el Sevilla Tres UEFAs Ojo Guardiola No lo sé No lo sé Tres seguidas No lo sé No lo sé Pero mira El único que ha ganado Tres UEFAs seguidas Es Emery Vamos a reconocerlo Algo habrá hecho Algo habrá hecho Yo no lo estoy comparando No voy a hablar de comparación Vale, vale Y salió mal Porque hay un entrenador No, hay un entrenador Que ha ganado tres Champions seguidas Que se llama Zinedine Zidane Y sin embargo Nunca se ha dicho Que era el mejor del mundo Pero es que Hay veces que somos injustos En todo En todo Con tal de desprestigiar No vale lo que haga un entrenador Yo creo que ganar Tres Champions seguidas A día de hoy Es el reto más importante que hay Y nada más que lo tiene uno En esto me voy En esto me voy A O sea Tú coge un tío O sea ¿Qué interés tiene un tío De No sé De Estados Unidos O de tal De Urquina Faso ¿Qué interés tiene en el Barça En el Madrid En uno? Si tú preguntas A cualquier gente Que no esté intoxicada por nada Y me pongo a mí Ni que sea Ni de Barcelona Ni anti Barcelona Todo el mundo te dirá Que Guardiola es mejor que Zidane Poli Todo el mundo te dirá Que Guardiola es mejor que Zidane Pero si yo no te recuerdo Yo no te digo eso Pero os digo Que un entrenador Que ha ganado tres Champions Yo no he oído nunca Cuando estaba Zidane Tres Champions seguidas Pues no escuchaste la copia ayer No escuchaste la copia ayer O antes de ayer Y me dijeron que Zidane La maceta Mira Zidane era la flora Y esto la maceta Es regadío Poli Mira Cuando Zidane vaya a Alemania Y gane la liga Cuando Zidane vaya a la Premier Y gane cinco ligas Pues igual Se le compara con Guardiola Pero es que de momento Zidane Ha ganado tres Champions Pero después del Madrid No ha hecho nada más ¿Guardiola ha ganado La Champions con el Bayern? No, no ha ganado No, la Champions no La Liga La Liga Ah, bueno Ya la llevaba ganada El Bayern 15 años seguidos Ah, vale Entonces Cuando llegó Guardiola Bueno, es que eso Pues las de Zidane El Madrid había ganado diez Antes de Zidane Un segundo Un segundo de silencio Que no sé por qué No sé por qué No estaba previsto hoy Pero De manera unilateral Él ha pedido Entrar En este canal Barro, barro, barro Ha pedido él Entrar a hacer un speech Poli, resopla ya No, no Hombre Venga Muteale 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 Muteao Utiliza la carta de muteo, Poli Muteo Muteo Muteale Tenle ahí un minuto aquí Ahí, así Fenomenal Podemos seguir Podemos seguir Escucha A lo que te estaba diciendo En una conversación seria A ver Zidane Yo he oído que era un tiesto Que era una flor Que era un regadío Que era no sé qué Y gana tres Champions seguida Perdona Hasta hoy Hasta hoy Los mejores entrenadores del mundo No han ganado tres Champions seguida Zidane sí Ha entrenado en dos sitios En un sitio nomás Que es España No ha entrenado en ningún sitio más Cuando vaya a Francia Y gane en Francia Podemos hablar O en Italia Pero de momento En la historia de la Champions Solamente hay uno Que se llama Zinedine Zidane que ha ganado tres Champions A partir de aquí No será el mejor ¿Alguien ha dicho lo contrario? ¿Alguien ha negado la mayor? ¿Eso le hace ser el mejor entrenador del mundo? ¿Eh? ¿Eso le hace ser el mejor entrenador del mundo? No, no, no Yo no he dicho eso Yo no he dicho eso Yo he dicho Que yo de Zidane he oído todo malo Cuando ha ganado tres Champions seguidas Nada más Yo sabes lo que he oído de Zidane Incluso desde dentro del club Y muchos madridistas Les he oído hablar muy mal de Zidane como entrenador Pero ¿El qué? Sorprendente, pero sí Pero si yo no te estoy diciendo eso Cada uno luego piensa David desmutado Escucha Cada uno piensa Cada uno piensa Descanse en paz El anti-guardiolismo Descanse en paz El anti-guardiolismo Oye Solo entro tres minutos Que tengo el lío Un poco para animar el cotarro Que es que estoy presenciando un funeral Y todavía no sé de quién Pues el momento no he oído nada A ti sí, Mónica Has estado bien Cuando te apartas del charco de Vinicius Hay que reconocer que está bien Oye, no es broma David no entraba hoy Y me ha llamado Me ha escrito Me ha dicho Quiero entrar Y no lo facturo Además esto es gratis Hay que celebrar la charción Pero te digo una cosa Hay que celebrar la charción Yo no veía tanta tristeza en este país Desde el famoso Algandur Y desde... Es por la muerte de Berlusconi Es por la muerte de Berlusconi Por lo que sea O sea El dolor que ha provocado Guardiola en el Santiago Bernabéu Es proporcional a la tristeza Que provocó ayer Ver como un español como Rodri Le daba al City Su primera liga de campeones Después de lo de ayer Negar la evidencia De que Guardiola es el mejor técnico De la historia Del deporte No digo fútbol, ¿eh? Del deporte Meto baloncesto Fútbol americano Lo que os dé la gana Es que es alucinante Y todo porque es catalán Catalanista Independentista Del Barcelona Y de San Pedro Todo Todo molesta Incluso el guiño este Al final de Bueno, que se prepare el Madrid Que ya estamos a 13 Les ha jodido, macho Ahí, ahí, ahí No decíais, Poli Que las finales no se juegan Se gana Se ha ganado Se ha ganado, Poli Hay que asumirlo Porque eres el mejor del mundo Es el mejor del mundo Y lo que tendrías que hacer Lo que tendrías que hacer Con Guardiola Es pelotearle Pedirle perdón Pedirle perdón Espérate, que sigo leyendo la noticia No, no, no Nos hace el favor De dirigir a la Selección Española De fútbol Si queréis de verdad Pasar a la historia Dar un paso más Y que la Selección Española Sea una leyenda Por lo que gane Oye, David ¿Tú crees que dirigiría Perdón a Guardiola? ¿Tú crees que dirigiría A la Selección Española de fútbol, Guardiola? Hombre, ahora ya no Después de las faltas de respeto Continuas Hacia su persona En los últimos 14 años Desde que debutó Con el primer equipo Desde hace 14 años Yo soy Guardiola Y si es mi amigo Le recomendaría Rubiales no creo que le haya faltado el respeto ¿A quién? Rubiales no creo que le haya faltado el respeto Eso dice Val Que se le haya faltado Pero la Selección Española No le ha faltado Guardiola Que yo sepa Ancelotti ya ganando Copas de Europa aquí Mira, con Berlusconi Qué foto tan bonita Ancelotti A una copita de Europa de Ancelotti Y de Carletto Estamos ya A una Con la mitad de años trabajado Poli, que antes Dos de las de Ancelotti Son con el Milan Y se las has contado al Madrid Antes has dicho Cuatro de Ancelotti Y tres de Zidane Nada, toca por culo siete No, no Te he dicho las Champions Que tenía cada uno Ancelotti tiene cuatro Ancelotti tiene cuatro No, no, ha dicho siete Esto está Ah, bueno, sí No, no Eso lo he hecho aposta No, no Claro, que sí Eso lo he hecho aposta Digo, entre los dos tienen siete No, no Y tengo una cosa Zidane está muy bien Oye, ¿qué estabas diciendo David? Perdona Que estamos interrumpidos Cuéntanos Espera Digo que Zidane está muy bien Zidane está muy bien Pero me parece una broma De mal gusto Comparar a Zidane con Guardiola Es decir Zidane ha ganado mucho Tiene un mérito terrible Pero nadie en el fútbol Considera a Zidane Uno de los mejores entrenadores De la historia Por algo será Por algo será Es un gran gestor Como Ancelotti Lo es Ahora Entre gran gestor Y mejor entrenador De la historia Hostia Me dio un abismo Es que no No solo por títulos A uno lo señalan Como el mejor De su disciplina O sea Lo que ha hecho Guardiola Este fin de semana Es acabar con el rollito Oye, no hay que devolver la copa Es que si un mes Si no gana Si yo ya sé Que el año que viene Diréis Pero no Como diente el dinero El año que viene será el dinero Y el siguiente Y el siguiente será Que no ha ganado la Super Bowl Con los 49ers Tiene igual Si cada año Lo que hoy tendrías que empezar a hacer Es pedirle perdón Uno a uno Y en fila india Uno a uno Hola, soy Poli Rincón Pep, te pido perdón Siguiente Obligado a aprender a ganar Jugando muy mal Peor imposible Lo dice tu periódico Que es el Marca Ten cuidado Que lo dice tu periódico Yo creo que el Fiti No fue mejor que el Inter de Milán Si analizamos el partido Si no fue mejor Oye, pero Poli Que tú me habías convencido Que lo importante es ganar Sí, no es lo que yo digo Pero si eres tú el que no quiere Ha ganado Ha ganado Ya está Perfecto Y os molesta también Todo molesta Todo molesta Yo ya estoy contento Yo ya estoy contento Con que tú digas Que estás de acuerdo conmigo Que lo que hay que hacer Es ganar Perfecto Y yo solo eché en falta Una señera en la orejona Lo único que le he hecho En cara a Pep Es que quitase las cintas Una señera Y levantarla Mira, mira, mira Mira la de Dani Mira la de Dani Ahí, ahí, ahí Pero son las cintas De la bandera de España Bueno, pero si las juntas Es una señera No me rompas el globo A ver, que ahora Que estaba Dani Encantado ahora mismo Me caigo la bulleta cúbica Mira, me falta la estrella Y eso, Dani Que el objetivo Y eso que el objetivo Del Titi este año Volvía a ser la Premier Bueno, claro Por eso la ha ganado El Soliano Por eso ha ganado La Premier Triplete Yo os lo explico a vosotros Porque no sabéis Que es el triplete Para que sepan Lo que es el triplete Que vosotros muchos títulos Y muchos hostietes Mira, yo eso sí que Yo eso sí que Yo eso sí que Eso sí que lo critico Eso sí que lo critico Todo el mundo sabía Que el gran objetivo Del City Era ganar la Champions Porque está Estaban en ello Y no lo había conseguido No, es verdad Y sin embargo Es que no sabéis Lo que no es verdad David, por favor Si se vio en la final Si se vio en la final O sea, tú crees que no cambian La Champions Por la Liga este año Pepe, Pepe Pepe, Pepe Exactamente Lo mismo que yo lo escuché A Zinedine Zidane Cuando era técnico En el Real Madrid Que tiene más mérito Ganar la Liga Que no la Liga de Campeones Muy bien Muy perfecto Pero como ya ganó 5 Le hagáis la vuelta Para calzarle una hostia No, no, no Yo no soy sospechosa De darle la vuelta A la Liga de Campeones Pero es que Pepe Siempre dice que para la Liga de Campeones David, no me metas en tu saco Que yo no soy sospechosa De darle la vuelta Pero sí te digo Que no pasa nada Que no pasa nada Por decir Pues mira, sí El gran objetivo Este año del City Porque ya con la final De la Liga de Campeones Que el año pasado No se eliminan justamente Es ganar la Champions No pasa nada Por decirlo Sin embargo En el sorteo de la Champions Que es que fui yo La que se lo preguntó En Estambul En agosto En septiembre No, no El gran objetivo del City Vuelve a ser la Premier No, perdona No me vendas burras El gran objetivo Es ganar la Champions No han conseguido Aplausos, ole Y para mí No hay ninguna duda Pero no me cuentes milongas Porque cuando criticamos A otros que vendan milongas Pues también hay que criticarlo Cuando las milongas Las vende En este caso no Guardiola Sino su director general El gran objetivo Era la Champions Lo sabemos todos Era lo que le faltaba al City Lo han conseguido Aplausos, ovación Y a seguir Pero no pasa nada Por decirlo A Guardiola Que la Champions No es el título más importante Nunca lo ha dicho Nunca lo ha dicho Vamos a ver El discurso oficial Ferran Soriano hacia abajo Era que el equipo peleaba Y que el gran objetivo En Inglaterra Es ganar la Premier Cuando ya la han ganado O pongáis como pongáis Pero los ingleses La Premier es muy importante Y Pep la semana pasada Pep la semana pasada Dijo Que aunque sea injusto Si no ganamos la Champions No pasaremos a la historia Pero el primero que lo asume Es Pep Pep sabe que una cosa Lo asume ahora Lo asume ahora Cuando está allá Al cosito Lo que pienso al exterior Él sabe Él sabe Como todo entrenador Que la Liga está en su mano En el sentido que es cada semana Es cada semana Y si lo haces bien Lo controlas Y la Champions Depende de mil millones de cosas El sorteo No sé qué Un día concreto Una lesión Y tal No pasa nada Pero en la Champions Pero que había ahí Cienta ansiedad Con la Champions Es evidente Y es normal Que había cierta ansiedad No hay más que ver Cómo se ve el equipo Y cuando los pichas la Haaland No es para ganar la Premier Es para ganar la Champions Eso todo el mundo lo sabe Pero si él sale Y dice No, no te oíes Oye, Poli Menuda carita que tienes Oye, Poli Hace mucho tiempo Que no te veía así Me sorprendieron Las declaraciones de Guardiola Al acabar el partido Que dijo Este título da sentido A los cinco Premier O los cinco títulos En Inglaterra Claro Por mucho que él diga Que no pasaba nada Por no ganar Y yo creo que también Muy bien Bienvenido al barco Guardiola Pero él dice Que pone en valor En el proyecto Él dice que pone en valor Lo otro Oye, de verdad Me podéis pasar El teléfono de José Félix Nadie daría valor al otro Pero él sí que se lo da Necesito urgentemente Los nuevos teléfonos móviles Que creo Creo que se lo han cambiado José Félix Carpio Roberto Morales Carpio me felicitó Me felicitó Me dio mensajes Os cuento Mañana Para que no sufras Mañana Pero no le tienes en la tertulia Mañana está Carpio Mano a mano De 1 a 2 Pero Rubén Se ha borrado De mala suerte No, no Morales estaba convocado Para hoy Pero tenía lo de la selección española Y no podía entrar Todo el rato Y le dije No te preocupes El calendario Ha preferido a De la Fuente Que a Guardiola Venga A ver, a ver Qué cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6 Está presentando Florentino a Fran García El nuevo lateral izquierdo ¿Quién es Fran? Contraprogramando al sitio Oye No habrá 14 copas duro para ahí No habrá 14 O han puesto de más Oye ¿Cómo que quién es Fran García? Por favor Oye David Que entrabas solo a dar un discurso Pero te has quedado Ya te estaba gustando Te han buscado Oye Factúralo No, no, no Es que esta ya Esta Mi promesa a Pepe Era te voy a defender Gratis además El día después Gratis te voy a defender No, porque os he puesto Un ratito en la reacción Y de verdad Que he visto una cara Incluso Barbero Que me ha sorprendido Pero veo que será Por alguna tocada de huevos Que te han hecho estos A los primeros minutos Oye Yo lanzo una pregunta Yo lanzo una pregunta Yo lanzo una pregunta A raíz de las declaraciones de Pepe Al final del partido Que me sonaron a Bueno, yo aquí ya lo he ganado todo Ya lo he hecho todo ¿Qué es? Y ahora ¿A dónde? Arabia No, no, no Se va a quedar No, Arabia solo va a Benzema Que como Nos ha recordado Se va a ir por los valores Y no por el dinero Que lo he visto Por la meca Manda huevos Manda huevos Él cuenta su círculo cercano Que en ningún sitio Va a estar tan bien Como en Manchester No por la ciudad Ni por nada Porque le dejan trabajar No, por la ciudad Yo creo que no Casi todo lo que pide Se lo dan Porque el armado Yo voy a ir con tu hermana Macho Sí, sí, bueno Pero Guardiola está mucho más a gusto En el sitio De lo que jamás estuvo en el Barça Pues yo si fuera el Mi día Brasil Ya que Ancelotti no quiere ir Mi día Brasil O sea, si la confederación Piensa en Ancelotti Para dirigir a la canarinha Guille no puede pensar en Guardiola O sea, es incompatible Es incompatible Quieren un gran nombre Un gran gestor Quieren un gran gestor Un gran entrenador Quieren un gran nombre No creo que quieran Ancelotti Por el estilo del juego Y por lo tanto Guardiola no les vale Si Guardiola termina dirigiendo a Vinicius Te explota la cabeza A ver cómo coño te lo montan Oye Seguro que no haría todo lo que hace Vinicius Hablando de Vinicius Seguro que se comportaría Seguro que se le hacen una falta No haría todo lo que hace Hablando de Vinicius Pido perdón por lo que voy a hacer No, porque Brasil no tendría problemas Pido perdón por lo que voy a hacer Pero no os lo vais a creer No pondrás el clip Ah No, no, no Bueno, esto es la presentación De Fran García No, no, no Es que no os lo vais a creer Lo que ha pasado No, pero David ni lo ha mencionado David ni lo ha mencionado En el repasito del otro día Que Bueno, no sé Espera, espera Han elegido a Vinicius En el once de la Champions Sorprendentemente Rodeado de jugadores del City Vinicius vuelve a estar En el once En el mejor once De la Champions Oye, pero ¿saben quién es o no? Porque en las finales de la NBA No sabían quién era ¿Cómo? Qué bueno lo de las finales de la NBA ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo no me dieron los motitos? ¿De qué es el nuevo icono? ¿No era el icono de Nike este? Ese clip Ese clip lo tienes que poner, Rubén Porque Pon el clip, por favor Poldo y me voy Poldo y me voy Poldo momento A ver, mundo deportivo A ver si Tranquilo, hombre Que ya lo tienes ¿Qué pasa? ¿Me lo mandas tú? Sí, búscalo en la prensa catalana En la prensa catalana Sí, sí, sí Mira Tengo un grupo Tengo un grupo con Gonzalo Miró Que nos intercambiamos información ¿Cómo se llama? Antimadridistas Sí Miami Heat ignora a Vinicius Y su imperdible reacción se vuelve viral A ver El crack del Madrid Tirirí, tirirí, tirirí Ahí, ahí, ahí Entra, Rubén Pone el mío, hombre Ahí, venga Este es Ahí es cuando le anuncian ya A ver Ah, esto es después Esto es después Esto es después Ah, voy a poner el de David entonces Perdón ¿Me has mandado ese enlace de web? ¿O de qué, David? A ver Bueno, es del diario AS Enlace del diario Encima Encima Ah, vale Aquí lo tengo Espérate A ver Vinicius Junior Desde el principio Para que lo veáis Lo paro aquí Desde el principio A ver, a ver Este afán De esto Hay gente en este canal Que viene nada más que a ridiculizar a Vinicius Por favor Ah, pero este Este es Este Mira la cara Mira la cara ¿Qué pasa? Que no me presenta ¿Qué pasa? No veo nada sospechoso ¿No? Ven a Neymar Pero este es Neymar ¿No? Neymar no es Neymar A ver Eso Esto trascendió Sin la segunda parte Trascendió solo Con la cara de Vinicius Entonces Los No he entendido mucho el clip La verdad Eso fue en un segundo momento Que presentaron a Vinicius Fue más tarde Claro El primer momento Hoy no se dan cuenta De que el que están los Vinicius Ah El clip Como si el otro fuera un amigo Vale, vale Como si fuera un amigo de Neymar Como si fuera un toy Vamos Pero ¿Y qué quiere? Y luego ya rectifican Y le presentan Una cosa Muy bien Está muy bien esto Pero en el once de la Champions Está Vinicius Y no está Neymar Pasa nada ¿Y? Está Es que a Vinicius Le damos vuelta a Neymar Hombre, el escándalo sería Que estuviera Neymar Yo sí que estoy escandaloso Entonces haríamos un tema Oye, entonces El año que viene Que le achacamos a Guardiola Al tema del dinero Que no gane la NFL No Que la gana con once Con once Tiene que ganarla con nueve Oye, que ya hemos cerrado El tema Guardiola ya hemos cerrado ¿Cómo puede ganar la Champions Con el PIB de Suecia Que se lo gasta Cada temporada En reforzar el equipo? Es que como el comodín de Messi Ha saltado por los aires ¿El siguiente cuál es? Para que yo me entere Oye, de todas maneras Es justicia poética Que consigue esa diferencia Mésica en el Mundial Y Guardiola en la Champions Triplete El Barça a la Liga Argentina al Mundial Y mi Pem la Champions O sea Otro triplete Para el Museo Otro triplete Para la calle Aristides Mayor Poli, te voy a decir una cosa Hoy tienes que cobrar el doble Porque estás rodeado De antimadridistas Y enhorabuena a Barbero Por cierto Felicidades Felicidades a Barbero Por el ascenso Y la otra mitad Del otro medio mundo Que no era del Madrid También feliz Porque han ganado algo Tío, más felices No podemos hacer Es que más felicidad Es imposible Ah, pero el Madrid está feliz ¿Por qué? ¿Este año está feliz el Madrid? Como no vamos a estar feliz Joder ¿Qué habéis ganado? ¿Qué habéis ganado para estar felices? Coño, mira Hemos ganado Escúchame Voy a hacer un recorrido Mira, hemos ganado La Copa del Rey Ojo, eh Ojo Hemos ganado Escúchalo Que va a jugar el City Ahora que antes no podía jugar El Mundial Claro que ayer a Vinicius No le pusieran en el letrerito Campeón de la Copa del Rey Mira que me sorprende La Euroliga de baloncesto Hombre Posiblemente la Liga también Poli, Poli Acuérdate Poli Poli Le habéis ganado La Copa de Europa de baloncesto Al Barça Y le habéis ganado El Clásico de Filiales También este año Pero tú ¿Para qué porterías otro? Es que está solo Es que está solo Hoy David no lo ha dicho Hoy David ni siquiera lo ha mencionado No me interesa No me interesa Y yo desde aquí Desde aquí Un abrazo bien fuerte A todos los jugadores del Castilla Y lo digo de verdad Y me sale del corazón Y sobre todo Desearles toda la suerte del mundo En el Getafe Que es donde van a jugar Porque el Madrid no pasa por la cantera O sea el Madrid A la que sale uno bueno Uno para el Getafe El Getafe con Raúl Otro para el Bayern Hombre Raúl es el primero que salta por los aires O sea que un abrazo bien fuerte Y en hora buena Pero ahora mismo Raúl no puede entrenar al Madrid Está Ancelotti ¿Cómo qué haces con Raúl? Lo tendrás que foguear Bueno está Ancelotti Después Arbeloa La eterna leyenda O el eterno capitán Pero a cambio el escalafón ¿Ha cambiado el escalafón? Eso no lo sabemos Bueno a ver si sube Raúl Que Raúl puede subir todavía Oye pues Poli ¿Me puedes firmar en un papel Si el Madrid está contento este año ¿Me puedes firmar en un papel Que cada año sea como este? ¿El qué? La temporada Lo que gana el Barça Lo que gana el Madrid Ah pensaba que estabas hablando de Raúl Perdona No, no, no No había entendido Si dices que estás contento Con la temporada que ha hecho el Madrid ¿La repetimos el año que viene o no? Escucha Yo te firmo Que tú ganes la liga Y yo llego a la semifinal De la Champions Encantado Porque posiblemente El año que viene ganaré Encantado Y jugaré la Champions Ah bueno, espérate Espérate Estamos a día ¿A qué día estamos? ¿A qué día estamos? Ya tienen que decir Si el Barça va a jugar la Champions O no, ¿no? ¡Uh! Que si el Barça tiene que jugar la Champions Pues en junio se sabrá Yo no sé si jugará el Barça la Champions Poli Pero que la va a jugar en mi pep Con lo cual Otro añito al Rinchy Porque os digo una cosa Empieza El legado El legado empieza ahora O sea No se quepa ninguna duda Vamos Raro será Que no se levante Tres Champions En los próximos cinco años Para mí es raro será Seguro El reto es Hacerse un Zidane ¿No? Hacerse un Zidane ¿Eh? David El reto de Guardiola Es hacerse un Zidane Es normal ¿En qué espejo se va a mirar Zidane? Digo Se va a mirar Guardiola En el de Zidane A ver No se puede mirar Sí, hombre Claro Si quiere conseguir algo El reto es Igualar Intentar igualar a Zidane En el de Vendela En el de Vendela En el de Vendela En el de Vendela Tres Champions Ya las tiene P ¿Qué otro reto le queda? No, no Seguidas no tiene tres Perdona Tiene tres No tiene Tiene una Una Luego otra Y luego otra Pero tres seguidas Las tiene uno Que se llama Zinedine Zidane Y Guardiola Que es En el de Vendela Tiene catorce Una Después la otra Después la otra Después la otra Guardiola General Madrid Tiene cuatro seguidas Pero vamos Que si habéis hecho Una vitrina especial En el Museo de Bernabéu Con las tres seguidas ¿Algún día La selección española? ¿Cómo? Irías con España Que si Guardiola No contestes Poli No contestes Que quiero dar las gracias A Iñaki Aguirre Gaviria Compañero de Mónica Y de Guille en el Plus Que nos acaba de hacer un raid Muchas gracias A todos los Iñakirs Spamearme porfa El canal de Iñaki Para que la gente Le pueda seguir Muchas gracias Iñaki Perdón La pregunta de Mónica Marchante A Poli Rincon era Si Guardiola entrenara Alguna vez a España Irías con la selección Ojalá Y ruedas de prensa En catalán No No, no Y con las de Pep Poli Poli, Poli, Poli ¿Cómo? ¿Cómo? Pero Poli ¿Cómo? Pesa más tu odio a Guardiola Que tu amor No, no Mi odio no No, mi odio no Yo no tengo odio a Guardiola No tengo odio a Guardiola Pues explícate Explícate Pero estaría Como no estaría a gusto Ni estaría feliz Y es más A lo mejor podría pensar Que perdiera Mejor que no la entrené Pero Poli Una cosa Pero si ha sido Si ha sido Ha sido de la selección No, no Es que aquí en este país Hay mucho falso Aquí hay mucho falso Yo no Yo no soy falso Yo no soy falso Ya, pero Poli No, no, no No, no Toda la razón Yo no Yo no No, no, no Yo no lo digo Porque haya jugado en el Barça No No, yo no lo digo Porque haya jugado en el Barça Ni mucho menos Pero Poli Ha ido con la España De Luis Enrique ¿Cómo va a entrar? Con una marcha afuera Les corrijo Ha pasado ya con Luis Enrique Sin ser Luis Enrique catalán Imagínate con uno Que haya entrenado al Barça Y que encima es catalán Y haya mostrado Esos ideas Yo no digo por eso Mira Yo hay un hombre Hay un hombre que admiro Yo hay un hombre que admiro El Barça Pero escucha Pero Poli Tú has ido con la España De Luis Enrique Pero tú has ido con la España De Luis Enrique Oleguet Y yo me quité el sombrero Y le admiro Y para mí es un señor Si tú tienes un pensamiento Un sentimiento No hacen nada en España Vete a otro Y Rufián jefe de prensa Ojalá Me dio un mensaje Me felicitó Escucha Oleguet Como bien dice Dani Dijo Yo no quiero jugar con la selección Y yo me quito el sombrero Luego se cagó Cuando le llamó Luis Aragonés Tampoco tenía muchas ocasiones Pero escucha Pero si tú no quieres ser español A mí me parece cojoludo Y yo te admiro Pero tienes dicho Que no quieres ser español No quieras entrenar a la selección española Que no eres español Que no lo sientes No No Y le normal Y por qué Y entrenan tu país Pero en mi país No En mi país Y en mi selección Poli Eso que has dicho Eso que has dicho con Luis Aragonés No es así Con Luis Aragonés Que no se cagó Cuando Luis Aragonés le llamó No le volvió a llamar Nunca más Creo que le llamó Hoy no jugó Me parece No fue a decirle La blusa de competencia Fue a decirle Que no quería jugar con España Cojonudo Mira Yo me pensaba que había sido al revés Pero bueno A mí un tío que dice No me parece cojonudo Y le admiro Es que Guardiola no ha dicho que no Por mucho que desempeñéis Guardiola no ha dicho que no Es el problema Es el problema Pero estamos Nos ha metido El problema En un debate Ese es el problema David Ese es el problema A ganar el título Jugando bien Elevando a leyenda A la Selección Española de Fútbol Oye Vosotros os lo perdéis Pues nada Tirad con Luis Yo te digo una cosa Yo daría cualquier cosa Porque Guardiola fuera No Guardiola será seleccionador inglés Yo a ti te doy la razón Tú no Porque no eres español No quieres que entre en un tío No Yo Yo quiero un español Yo no quiero un tío que no sea español Yo no lo quiero Ah bueno sí Que ven a Ancelotti sí Le quiero Claro Ancelotti Ancelotti y Zidante valen Para la Selección Española Sí Para mí sí Y el Cholo No 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 tiene nada que ver No tiene nada que ver Si tú no eres español Porque son españoles de toda la vida O sea No son españoles de toda la vida Ancelotti es italiano Si Beón es argentino Perfecto Pero un tío Que nace en España Que es español Reniega de ser español Y no quiere ser español Yo le respeto Si es que yo lo respeto Pero no entrenes en mi Selección Quiero que sepáis Quiero que sepáis Que toda la culpa De este barro Es de Mónica Marchante De Mónica Marchante Que a verdadera embarradora De su propio Tú haces una encuesta A lo mejor nos sorprende Y si haces una encuesta A lo mejor te sale Que no le quiere nadie Poli ¿Cómo sería la encuesta? Pero hay tema Rubén hay tema ¿Cómo sería la encuesta? Lo voy a hacer en el chat ¿Te gustaría Guardiola ¿Te gustaría que Guardiola Entrenara a España? Sí Pero es la encuesta Más previsible de la historia Vas a tener un 98% de nos La ganamos ¿Qué vas a hacer? ¿Pero qué dices, Dani? Escuchad Que todavía hay gente Es el santa como yo No, que la gente Que ve este canal Principalmente es del Madrid ¿Te gustaría que Guardiola Entrenara ahí? Hay una cosa que no entendéis Que yo respeto Al que dice que no Y yo le respeto más que nada Si es que eso es lo bueno No, pero es que perdona Oli, tú estás poniendo Boca de Guardiola Cosas que tú imaginas Guardiola No, que yo he oído Simplemente pone valor a Cataluña Él siente a España Diferenta como lo sientes tú Él jugó con la selección Española de fútbol Y jugó muy bien Contesta Roberto Morales Contesta Roberto Morales Contesta Roberto Morales Contesta Roberto Morales Por alusiones A ver, ¿qué dice Roberto Morales? Si quieres te digo Nueva York Porque he nacido en Barcelona No, tú no quieres decir Que eres español Yo te lo respeto Ahora, no quieras entrenar A mi país Tú me has dicho ¿Dónde has nacido en Barcelona? No, tú no has nacido en Barcelona Tú no has nacido en España Que no quieres ser español En España pero con Y En Y ¡Muteo a los dos! Un minuto de muteo ¿Por qué nos da miedo este debate? Voy a utilizar la carta de muteo Yo no puedo decir lo que quiero Podéis decir todos Aquí siempre Aquí siempre David David Que yo os daba la independencia Aquí siempre Ojo que empieza Ferreras Ojo Ojo He empezado por primera vez Mi carta de muteo Porque no me dejáis hablar Muteados todos Así Vamos a hacer un minuto de silencio Yo no la utilizo nunca Pero es que si no es imposible Vamos a ponernos zen Porque es que esto Yo sé que les calienta mucho Aquí cada uno puede decir Lo que quiera Pero es que si no No soy capaz de meter cuchara Quiero decir Voy a aprovechar estos 40 segundos Que me quedan de silencio Porque los he muteado a todos Que la culpa de este barro La tiene Mónica Marchante Que se ha hecho un David Sánchez Y nos ha metido en el barro Sin que quisiéramos ninguno Porque es un debate Que no se va a dar Porque luego habría que hacerse otra pregunta ¿Querría Guardiola Entrenar a la selección española? ¿Se lo hemos preguntado? No, ¿verdad? Bueno, pues luego Pero en este momento de silencio En el que yo puedo hablar Incluido con estas 7 fieras Que tengo aquí Ha dicho Roberto Morales Puto David Como manipula Que me ha escrito por Whatsapp Siempre digo que Pepe Es el mejor técnico del mundo Guardiola selección Dice Roberto Morales Cuidado Nada sospechoso Y en estos 5 segundos Que me quedan Solo quiero decir Que acaba de terminar la encuesta Que voy a desmutear a todos ya Y que atención Al resultado de la encuesta El 64% De los votantes de la encuesta Y ha votado un huevo de gente Si les gustaría Que Guardiola fuera Entrenador de España 64% Si 36% No Que viene aprovechado Este minuto de muteo Y ya puedo desmutear a todos A David A Mónica Os he dicho Que iba a ganar Guardiola Tiene una explicación Que es que hoy Solo nos miran los culés Ahora mismo Hoy el tío Claro Dani Hoy el tío Estás pensando Que la gente Es de una manera Que la gente no es La gente no es tonta Ahora mismo Hay un poco Aquí arriba No poco Ahora que ya es seleccionador La pregunta es ¿Llevará a Nacho? Oye Y a Eric García Michael Jordan Bojaneta Lin Oye Guardiola y pocos más Suelta David vuelve No suelta esa presa David mantiene Que Guardiola No es el mejor entrenador De fútbol de la historia Sino el mejor entrenador Del deporte De la historia Popovich O sea En la mesa de Guardiola Popovich A mí me gustaría Deportivamente Que Guardiola fuera seleccionador Pero mediáticamente Sería un coñazo O sea Si ya lo fue Con Luis Enrique Todo el barro Que se generaría Alrededor Y que nos impediría Hablar De lo futbolístico Para mí sería Es increíble Peor de todo Dani Peor de todo Mónica Marchante Yo me voy Y el otro Del plus El otro del plus Como allí no les dejan Embarrarse bien Aquí embarraron Una tertulia Que siempre ha querido Ser pan en quita Me voy Con un abrazo Muy sincero Primer plano Primer plano para David Y su despedida De discurso A ver Adelante Me voy Con un abrazo Muy sincero A Roberto Morales A Carlos Carpio A José Félix Díaz A Mario Cortegana Y a Poli Rincón Que hoy Salvo Poli Que la habrán obligado Ninguno Ha venido a dar la carita Todos A la cueva Ayer por la noche El sábado por la noche A la cueva todos A esconder la camiseta Del Inter A enterrarla seguramente Y a pensar en la próxima temporada Hay que ser valiente En la victoria Y en la derrota Y hoy era un día Cuando yo he encendido a Twitch Lo he encendido Sí Como los antiguos Y he visto que no estaba Ni Félix Ni Carpio Ni Cortegana Ni Morales O sea Una decepción Ya no como compañeros Sino como amigos Tremenda O sea Yo los mandaba a la nevera Dos semanas No tienen vergüenza Aquí yo El único yo Para pedir perdón a Pep Era un día para ti El único yo Me he equivocado Pues pídele perdón Pídele perdón Y en catalán Aquí Aquí Yo aquí A ver ¿Cómo se dice en catalán? Y te lo digo en catalán Pep Guarijeit Me estás vacinando Me estás vacinando Cabrón Tú dímelo Y yo te lo digo en catalán Poli Poli Te estimo Poli Te estimo Poli Te estimo At the Manu Pardó Hostia no Despacio Pep te estimo At the Manu Pardó De Manu Pardón ¿Te parece bien? Venga Saca el clip TikTok Ya tenés un clip Este clip Vamos a utilizarlo Durante 10 años Sí A mínimo 10 años No 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 Pero escucha las cosas como son Tú sabes que yo no tengo problemas Tú sabes que yo problema No tengo ninguno Adiós David Ha venido Ha embarrado Y se ha ido Era lo que querías Es increíble No 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 Sí pero Ha dicho 3 minutos Y ha estado media hora Ha embarrado Mónica Sí Ha embarrado Mónica hoy La culpa es de Mónica ¿Sabes por qué la ha hecho? Por no hablar de Vinicius Que estaba metido en el once Estoy contigo Exacto Porque en cuanto le hemos Ha sacado Es verdad Es acojonante Le hemos sacado Era tema hoy Era tema Vinicius Claramente Y hay una falta de respeto Clara a Luis de la Cope En todo este debate Sí Porque tenemos un seleccionador Y un proyecto de futuro Sí El mundo del fútbol Mira a Luis de la Cope ¿Qué le llamáis? ¿Qué le llamáis? ¿Qué le llamáis? ¿Qué le llamáis Luis de la Cope? Porque cuando le nombraron seleccionador La gente dijo Ahora ya tienen los medios Al seleccionador que querían Y de broma le llamaban En vez de Luis de la Fuente Luis de la Cope Que a la Cope no le ofende Porque le hace gracia Ya lo contó Paco Encantados Y yo creo Yo creo que al que ofende Es al pobre Luis Que como diciendo ¿Qué pasa? Que me ponen los medios Que por cierto ¿Pero Rodri de Central o no? Rodri va a jugar de Central Rodri Central, eh Bueno, yo mientras tanto Ya sé que no le estamos prestando Toda la atención que merece A la presentación de Fran García Jugador del Rayo Que ahora ha fichado el Real Madrid Bueno, que ha recuperado el Real Madrid Si dice algo interesante Lo recuperamos Es que está Hoy está muy bien la tertulia No os quiero engañar Yo con esto Yo con esto de Rodri de Central Quiero decir una cosa Yo no comparto Todas las decisiones Que tomó Luis Enrique En la Eurocopa En el Mundial Precisamente Pero esa Quiero decir Si tú llevas a Busquets Que es el mejor mediocentro Si tú llevas a Busquets A la convocatoria Siendo el capitán No le vas a dejar en el banquillo Otra cosa es que ya hayas Pensado la sucesión de Busquets Por Rodri Entonces sí Pero si tú llevas a Busquets Y lo tienes en el plantel Lo tienes que poner De mediocentro Entonces Rodri ¿De qué le vas a poner? Mejor de Central Que en el banquillo Que hubiera sido la alternativa Es que la coña Que yo hacía de Rodri Si iba a jugar Central Es porque Luis de la Fuente Ha dicho que podría jugar Central O sea Esa es la cosa Ahora Luis de la Fuente A ver si seamos justos A Luis de la Fuente Le preguntaron ¿Quién era el cuarto central? Dadme un segundo A ver si dice algo Florentino Que está hablando ahora Real Madrid Peñistas Queridos amigos Felicitar al City Bienvenidos todos A la ciudad Real Madrid Felicitar al City Los madridistas Siempre vivimos Con especial ilusión La llegada De nuevos jugadores Silencio a la homilía Tomar parte De la primera plantilla De nuestro club Desde hoy mismo Comenzamos juntos El camino Hacia una nueva temporada En la que volveremos A intentar Que se cumplan los sueños De millones de seguidores En todos los lugares El hijo del zorro A las 3 de la tarde El hijo del zorro Acabamos de concluir La temporada Con 3 nuevos títulos La quinta Supercopa de Europa El octavo mundial de clubes Toma Y la vigésima Copa del Rey Toma Que conquistamos El pasado Tres títulos Temporadón Vuelva por otra Estamos disfrutando De una de las mejores etapas De nuestra historia En la que hemos conquistado 5 Champions En los últimos 9 años Entre otros Muchos títulos Viviendo del pasado Pero nuestro nivel De exigencia No nos permite Caer en la autocomplacencia Y por eso trabajamos Para intentar Construirse Y por eso vamos a fichar En Mbappet ¿Te imaginas? Guardiola no ha entrado Para afrontar Los nuevos desafíos Que se nos presentan Cada año El paso del tiempo Nos obliga a incorporar Jugadores jóvenes Que ya han demostrado Que son el presente Y el futuro De nuestro club Como hemos hecho En los últimos años En esta línea De actuación Que es estratégica Para el Real Madrid Hoy llega a nuestro club Uno de esos jóvenes Jugadores Que además Tiene la condición especial De ser alguien Que se ha formado En nuestra cantera Hoy damos la bienvenida Como jugador del Real Madrid A Fran García Gracias Ahí está Fran García Recuperado del rayo Vallecano A la lona Bienvenido Fran Bienvenido de nuevo A tu Real Madrid Hoy regresas a tu casa Seguro que recordarás Siempre cuando llegaste Siendo un niño Con tan solo 14 años Por cierto Mónica Mientras le recuerda La infancia a Florentino Le han dado el 7 A Vinicius Y el 11 A Rodrigo Toma Para que volváis A meteros con ellos Si es que Míralos Ahí está Han cambiado los números Otro intoxicador Para que volváis A meteros con ellos Con Rodrigo A ver quién ha dicho algo Del pobre Rodrigo En fin Bueno No voy a entrar No vas a entrar Oye Pero que han cambiado Los números Han cambiado los números Y han cambiado el dorsal Oh mira Mira Pepe Está Pirri aquí Joder que bien En un club Querido y amigo Como es el Rayo Vallecano Querido y amigo Donde te has convertido Con tan solo 23 años En uno de los mejores Defensas de nuestro país Has sido lateral izquierdo Indiscutible de tu equipo Y el jugador de campo Que más minutos Ha disputado En la temporada Que acaba de finalizar Los madridistas Que te hemos visto creer ¿Qué pasa? El móvil ¿no? Claro Apagar los móviles Que está hablando Florentino ¡Despedido! Con tu talento Con los valores Que has aprendido En esta ciudad Real Madrid Y que te van a acompañar Para siempre Valores que te han llevado A ser El jugador que eres Y que te han hecho Crecer también Como persona Esos mismos principios Que marcan El destino Del Real Madrid El trabajo El sacrificio La humildad El respeto La solidaridad Y sobre todo No rendirnos nunca Y luchar hasta el final Así hemos construido Nuestra historia Y así construirás Aquí la tuya Sobre estos pilares Fundamentales Trabajarás Para que tus En serio Parece una misa A veces Cuando empiezas Florentino Había una frase Que era esto ¿No? Sobre estos pilares Sobre estos pilares Construiré mi iglesia Además como tiene Ese eco así de fondo Es un rollo Una misa A mí A mí esto me parece Yo no lo llego A entender mucho ¿El qué? Esto me parece bien Una despedida Esto Porque ahora el chaval Tú supones que por lo que sea En septiembre lo cedes O Ancelotti no cuenta con él ¿O qué? ¿Y qué hace esto? ¿Esto qué rollo este? Hombre Si lo presentan Parece que será porque se queda ¿No? Digo yo Vamos En las adversidades En la salud y en la enfermedad Quiero tener una mención especial Para tus padres Para tus abuelos Que hoy también están con nosotros Para tu hermano Y para todos los que te acompañan Y te quieren En este día tan importante Para el chaval hoy es el día más feliz de su vida Querido Fran Enhorabuena por el Real Madrid Claro Por el Real Madrid En cuanto a los amigos Nunca se igualará la presentación Ni Neymar La presentación Y Arramendi Y Arramendi Esa fue maravillosa Pero también estamos seguros De que te esperan muchos éxitos Con este magnífico club En el que empezaste Como jugador de fútbol Mucha suerte para esta etapa Por la que has trabajado tanto Reiterarte que estamos muy orgullosos De contar con un canterano como tú Y te doy la bienvenida de nuevo A tu Real Madrid Muchas gracias Ahí están Las palabras de Fiorentino Pérez Tiene que haber un término medio Entre los desparramers de Laporta Y este tipo de discursos de Florentino Mucho mejor Laporta Es que parece un pésame Más que una presentación de un futbolista Te lo digo completamente En serio No, no, no Yo te lo he dicho A ver, a ver qué dice el chaval A ver ¿Quieres escuchar al chaval? Te lo pongo, Mónica Sí, hombre, sí, claro Si fuera Vinicius no querrías Pero como es Fran García, sí, eh Buenos días a todos Bueno Para mí es una alegría Y enorme poder estar aquí Poder volver a mi casa Donde di mis primeros pasos como jugador Muchísimas gracias Presidente, directiva A mis familiares y amigos Por acompañarme en este día tan especial Poco más que decir A lo que has dicho tú La verdad que es un orgullo Poder volver a mi casa Poder seguir creciendo aquí Y ojalá y podamos Seguir haciendo historia En este club tan increíble He flipado, eh Lo que has dicho tú A la Madrid Rapidito Se ha aplaudido Para no liarse Ya está, ¿no? Ya podemos cortar, ¿no? A la Madrid Oye, por favor No seáis faltones en el chat Dice Mañana se hace oficial Sucesión al Getafe Bienvenido, por favor Bienvenido Frank García Para el Madrid Oye, qué detalle Lo de las letras en oro Me parece precioso Me parece precioso Muy bien Mira, mira cómo posa Ahí con su presidente Y con su camiseta Primero de los fichajes del Madrid Ojo que Bellingham Al final no va con Inglaterra Por la lesión de rodilla Y es previsible Que lo presenten esta semana Se podría incluso anunciar hoy El fichaje de Bellingham Y lo podrían presentar esta semana, eh De momento ya Lo que han anunciado Es el de Frank García Y presentado Atención a una noticia Que me acaban de mandar Y lo publica The Guardian O sea que no es un periódico bacalá Que digamos es un tabloide Que no tiene sentido Lo que publican Guardiola Planea poner fin a su estancia En el Manchester City En dos años Cuando expire su acuerdo En el 2025 Si es que me voy a morir de razón En el 2025 Quedan dos años, ¿no? Eso digo yo En dos años han pasado un jueves Claro, parece que se vaya mañana Bueno, pues Seguro Pero que ya se empieza a ver El final de su época En el City Y que es la sensación Que yo tuve Cuando lo escuché En el césped el otro día Se me ha pasado muy rápido Siete años Siete años Se te ha pasado rápido Te ha dolido mucho Yo pensaba que llevaba menos No sé por qué Se te van a hacer muy largos Los dos que quedan, Poli Oye No, no, no Te han pasado muy rápido La teoría de Maldín y Poli Es que viene una hegemonía del City O sea, que no es la única Champions Hombre Si tú analizas bien Con toda la pasta que llevan gastada Más lo que se van a gastar Es imposible poder competir Porque el PSG no se ha gastado pasta, ¿verdad? No, pero mira Ahí tiene un problema El PSG nada No, no Pero Mónica El PSG tiene una cosa No tiene a lo que tiene el City En el tema directivo Como tú le quieras denominar Secretaría técnica Director deportivo No sé Lo que quieras denominarlo Todo menos del entrenador No, no, no Hay que poner en valor A toda la estructura del City El tío que vende los Frankfurt Toda la gente del City Menos Guardiola Si es que no me has dejado terminar Correcto Digo que la diferencia Que hay entre un equipo Eso precisamente es El tema deportivo La secretaría técnica El staff técnico Evidentemente incluido el entrenador Escúchame una cosa Es que no tiene nada que ver La gestión de un club No tiene nada que ver Con la gestión de otro Entonces el dinero No lo es todo Porque si los dos Tienen el mismo dinero Y el PSG se pega una hostia No, si no el Madrid No podía ganar lo que gana Evidentemente, claro No solo el PSG En esto de que Guardiola Gana solo por el dinero Está claro que compiten Con otras reglas Que los demás Que el Madrid Que el Barça Que el Bayern Pero no solo el City El PSG El Manchester United Se ha gastado más dinero Que el Manchester City El Chelsea Entre el verano y el invierno Se ha gastado 500 millones Y ha quedado Está el cuarto En Inglaterra Está el cuarto en gasto Guille No recuerdo mal Por eso Quiere decir que hay muchos otros equipos Que se gastan Y no consiguen Lo que ha conseguido El Manchester City O sea, que no compiten En igualdad de reglas Es verdad Pero que no es el único Claro, pero que yo creo Que como lo han hecho La seriedad que le han dado La estructura que han formado Y como han trabajado No tiene nada que ver Con el PSG A mí me parece El PSG me parece Un equipo chusquero Un equipo de cachondeo Un equipo de salto Porque no tiene APEP Ni una estructura No tiene APEP No tiene una estructura seria Escucha, estamos de acuerdo No tiene lo mismo Que tiene el City El City han llegado a esta gente Y lo han hecho De puta madre Claro, pero entre Luego el dinero No es decisivo Ya está, siguiente debate No, no, pero sin el dinero Mira, sin el dinero No tienes a Rodri Sin el dinero No tienes a Jax Y hay Vinicius Y Vinicius vino al Madrid Por una bolsa de pipas Es que No, no, es que de verdad No me compare, Dani No me compare Joder, Poli Incluso Bellingham Claro, Bellingham O sea, este verano El Madrid tampoco gasta El Madrid que se le va a Benzema Y dice No, vaya a mirar a Harry Kane Dani, que yo no te lo he dicho Lo ha sacado antes Rubén Llevan perdido este año 1.500 millones Si es que da igual Si es que tú no puedes perder El Madrid puede perder 1.500 millones O puede perder el Barça 1.500 millones No pueden Es imposible Bueno, el Barça El Barça El Barça El Barça pierde más que el City Y gana menos Pero Pero tú no puedes En la economía de un equipo Es evidente Es evidente que el City Tiene más pasta Que la mayoría de equipos Del mundo Pero no No es O sea Hay mucha gente Con mucha pasta Por ejemplo el Chelsea Te lo acaban de decir Que está haciendo el ridículo Yo te pregunto una cosa ¿Por qué el Chelsea Hace el ridículo Con más pasta que el City? No, no Pero yo te hago una pregunta No es lo importante Yo te hago una pregunta Yo corro con un Hans La Fórmula 1 Y tú con el Red Bull ¿Quién va a ganar? Pero no habrá gente O sea, el piloto También importa, ¿no? Sí, pero Por mucho que le pongas Si me pongo yo Creo que Pongas Alonso Que es el mejor piloto De todos los que hay Ahora mismo Con diferencia Y siempre lo ha sido Pero el que tiene Siete títulos Es Hamilton ¿Por qué? Porque lleva un coche O llevaba un coche El Haas es uno De los que corren Ah, Haas Joder, no, Haas Vale, va a mi Haas Escucha En la Fórmula 1 Y cuando estaba Mercedes Hamilton ha ganado Con Mercedes No ha ganado Con un Haas Yo alucino De cómo Algunos argumentos Valen para algunas cosas Y para otras no Es decir El dinero vale para O sea Guardiola Por ejemplo El equipo que tenía Guardiola En el Barça Es casi todo gratis Porque todo salió de la cantera Messi Valdés Puyol Tal Entonces Aquí ya lo que molesta No es el dinero Aquí es que eran muy buenos Y claro Como eran muy buenos No hay que contar esas Pero no es verdad Ahora Ahora no cuenta Porque tiene dinero Entonces ¿Qué tiene que hacer? Tiene que ganar con su abuela De delantera Centro ¿Qué tiene que hacer? Vuelve a hacerte una pregunta Pero vuelve a hacerte una pregunta Porque yo No, Poli Yo cuando me dices Que Zidane tiene tres Champions Yo callo No digo nada Pero ¿Sabes qué te podría decir? ¿Sabes qué te podría decir? Que no son de Zidane Que son de Cristiano Coño Las ganó con Cristiano No valen Joder Las de Guardiola Las ganó con Messi Las de Zidane Las ganó con Cristiano Pero ¿Por qué nadie Separa a Cristiano? ¿Por qué nadie separa a Cristiano Benzema y tal De Zidane o de Ancelotti? Y sí que se separan Las de Messi Que ganó con Guardiola ¿Por qué? Pero eso preguntarlo vosotros A los que tenéis que preguntarlo Yo no lo hago Yo no la separo Yo no la separo Pero yo te digo una cosa Dime una cosa Para que tú veas Lo que yo me quiero referir Lo vas a decidir perfectamente ¿Tú crees que Alonso Puede ganar el Mundial de Fórmula 1 Estando Bestapes en un Red Bull? No tengo ni puta idea de Fórmula 1 Pero me imagino Que el coche será más decisivo Que el dinero en fútbol Porque es que hay Auténticos equipos estelares Estelares Que tenían a 50.000 millones de estrellas Galácticos y tal Y no sé qué No hablo de Galácticos del Madrid Que también algún año Pero en el Barça Y no ganan nada Mira, ese equipo galáctico Pues ganó dos Champions solamente Me parece que fue dos No, no, no No te digo los Galácticos del Madrid O sea, hay muchos equipos Que juntan a El Milan hubo años que tenía Y Ronaldinho Y no sé qué Pero claro Si no están bien entrenados Si no están bien Si no van juntos Si no trabajan juntos Es que si no Nunca ganaría la Liga Yo me baso mucho en la Fórmula 1 Porque la Fórmula 1 Es un espejo muy claro De que si no tienes La Fórmula 1 es un tío y un coche Poli La tecnología La tecnología cuenta mucho más Que en deporte Joder No, no, no Aquí la tecnología Por ejemplo Mira, si tú no Mira, hay una cosa que está clara Hablamos de los DRS Cuando tú adelantas La potencia que tiene el motor Lo de los neumáticos Aquí hay una serie de factores Pero al final Si tú no eres Ferrari Si tú no eres Mercedes O tú no eres Red Bull Entonces ganaría siempre Ferrari La pregunta es ¿Guardiola llevaría a Aston Martin A ganar el Mundial de Fórmula 1? Esa es la pregunta Esa es la pregunta Ahí estamos de acuerdo Tú crees que Guardiola Para ser el mejor entrenador De la historia de Fórmula 1 ¿Queréis que coja al Cádiz? Hasta que no gane la Champions Con el Cádiz No le vais a dejar en paz No, no Con el Cádiz no Yo alucino Ancelotti ¿Por qué coño no se queda en el Everton? ¿Por qué no me ha ganado La Champions con el Everton? Bueno, pero Barbero Oye, Barbero ha dicho Una cosa importante El clima, el clima El sol, la playa Yo pregunto ¿Por qué no gana la Champions Con el Everton Ancelotti Si es tan bueno? Yo pregunto ¿Por qué no gana la Champions Con el Everton? ¿Guardiola ganaría la Champions Con el Sevilla? No lo sé Que tiene siete guapas No lo sé Yo creo, Dani Yo creo, Dani Que hay que introducir un elemento Que es Que ha tenido un muy buen calendario Este año Vamos a introducir otro elemento Hoy Mónica está repartiendo Está repartiendo Y viene con ganas Sí Vamos a introducir otro elemento Que es el de Luis de la Fuente Y la selección española Porque es semana de selección Ya sé que os interesa mucho Los partidos de la selección La Nations League Así que iros preparando Esta pregunta Jueves y domingo, ¿no? La selección Sí Y el miércoles La otra selección El tercer y cuarto puesto Que se juega ¿Para qué es? El tercer y cuarto puesto El domingo ¿El qué? ¿Qué dice Barbero? ¿Por qué pensáis En el tercer y cuarto puesto? Jueves ¿Cómo salga? Una cosa Antes de que empecéis Que os tiráis al cuello De Luis de la Fuente Que le tenéis ganas Que lo sé Iros preparando Esta pregunta Que os voy a hacer ¿Vale? ¿Creéis que se juega El cargo Luis de la Fuente En estos dos partidos? Antes Dejadme que le dé las gracias A Flamenco A Imayor A Salvador A toda la gente Que se ha suscrito al canal Y que no me ha dado tiempo A darle las gracias A Kinky Mora A José Gómez A Kinder Bamboo A Dudus A Pícaro A Borja Art3D A Superbenji A Di Carlos A Meri22 Alex Palmeiro Pietro A Marchi A Atman A Morales Ibiza Tornado Milios Peter Fernández Moinrod Que lleva casi tres años Ya aquí Alex Alejandro Princerón Ataliyun A JS Chuchito Alex A J Carrillo Y Alepo Muchas gracias a todos Por suscribiros Perdón Jugamos el jueves Contra Italia El miércoles se juega El Croacia Países Bajos Y si ganamos a Italia El domingo la final De la Nations League Luis de la Fuente Ha dirigido dos partidos En la selección española ¿Se juega el cargo En la Nations League? ¿Creéis que se lo juega? ¿Creéis que se lo debería jugar? ¿Qué pensáis? Yo creo que no se lo debería jugar Me parecería una locura Que alguien serio Como se supone que es La Federación Española Destituyera a un entrenador Por tres partidos Porque se supone que Si pierde con Italia No si pierde la final Es decir Italia es su tercer partido Como seleccionador Así que Me niego a creer Que un club O una selección seria Como debe ser la española Destituya a un entrenador Por solo tres partidos De los cuales De los dos que lleva Uno ha sido una victoria además Así que rotundamente no Yo creo que no se lo debería jugar No se lo debería jugar Ni él Ni ningún seleccionador Pero cuando digo ninguno Es ninguno Pero creo que si no gana Contra Italia Y si no hace una buena Nations League Vamos Básicamente si no gana Contra Italia Se va a ver una situación Muy difícil de gestionar A pesar de que Rubiales Haya dicho que no se la juega A pesar de que Rubiales Haya dicho que no se la juega Porque los rumores Y las noticias que están saliendo No se las está inventando nadie Están saliendo de ahí dentro Oye Estoy pensando una cosa No sé por qué me ha venido A la cabeza una cosa con esto De lo que has dicho De Luis de la Fuente Y he pensado Digo ¿En cuánto tiempo ganó Zidane las tres Champions seguidas? En dos años y medio No, espérate Es que estoy pensando Ojo Y Guardiola ha ganado Han necesitado siete años Para ganar una Champions Pero una cosa Nos hemos ido Nos hemos ido a la selección Y estabas pensando Dices la Champions de Cristiano No, no, no Dani Pero tú ponte a pensar ¿Cómo puede ser Guardiola El mejor entrenador del mundo Si ha tardado siete años En el City En ganar una Champions? Pero Rubén No ha dicho que hablábamos De la selección ahora No, no, ya Pero es que Estaba pensando en entrenadores Por Luis de la Fuente Digo ¿Cómo le van a echar al pobre? De Luis de la Fuente Es esta No, no, pero Barbero Pero oye Pero Zidane tenía un Ferrari No cuenta, joder Tenía un Ferrari Zidane Pero escucha Que la gane con el tiempo Rubén se ha ido No, pero es que es verdad Que la gane con el Que me la digo Coyo Estamos hablando De un entrenador Que ha tardado siete años En el City Para ganar una Champions Y hay otro Que en dos años y medio Ha ganado tres Y lo podemos comparar Oye, pero este dato Este dato te lo han chivado A la última hora No, no, no Por Luis de la Fuente No, no, no No, no, no Mira, estoy abinando el móvil Para otra cosa Escúchame Por Luis de la Fuente Cuando me he pensado Digo, coño Con dos partidos que lleva Le vamos a echar Rubén ha tenido que medicarse Rubén ha tenido que medicarse Para aguantar el cambio De tema Cambio de tema Escucha Como no lleva tiempo Digo, joder Si estamos hablando de tiempo En cuanto tiempo Oli, estás faltando al respeto A Luis de la Cope Te lo digo Oye, por favor Pero cómo le van a echar Pero cómo le pueden echar No, Barbero Cómo le van a echar No le pueden echar Es imposible Al pobre hombre Yo no he planteado el debate Que se lo digas al señor moderador Que por tu culpa Está tomando pastillas Yo estoy sobreviviendo ya Yo a 12 de junio Estoy sobreviviendo ya Estoy viendo la orilla Barbero Ya no lo puedes superar Ya verás cuando las familias De Florentino Sean de Rubén Presentando a los nuevos fichajes Y nos mande a todos Verás Cuando yo empiece Bueno, bienvenidos todos aquí Ay, qué bueno Que yo El debate lo planteo Porque Como gente como Mónica Que además Está cerca de la selección Habla con gente de la federación ¿Cómo puedes pensar Que lo echen? Por eso No, o sea A mí me parecería implanteable Pero Mónica dice Oye, una cosa Que el debate no sale de ningún sitio Sale de gente de dentro Que lo cuenta Entonces yo digo Ah Pero es que Si le echan Cuando hay una destitución Así inexplicable Define No al que le echan Sino a los que toman La decisión De Ahí, ahí Bien Creo que sería un desprestigio Para la federación Ya definición Esos No, bueno Pero Quiero decir Estarán en la picota Lo que tú quieras Pero esto les pondría más En la picota Si un presidente De una federación O quien decida eso Pone un seleccionador Encima de la casa Y después de tres partidos Lo destituye Para mí Le definiría a él Por eso creo que no lo harían Pero es que a vosotros ¿Os parecen serios Este presidente Y esta federación que hay? No En absoluto Por eso puede pasar Cualquier Puede pasar Si yo no No había convencido Os voy a decir una cosa Yo que no hago En general nunca Causa general Sobre nadie Lo haría por partes ¿La Copa del Rey La ha mejorado? ¿Rubiales y su equipo? Sí Para mí Eso es mentira Para mí La Supercopa de España Para mí No, no Para mí Para mí La Supercopa de España La ha mejorado Para mí sí Hizo el ridículo No, no Ha mejorado a otros Hizo el ridículo Con lo de Lopetegui En Rusia Sí Vamos por partes La Supercopa de España Que se juega en Arabia Para mí Es una de las mayores vergüenzas Que tiene el fútbol español Ahora mismo El formato no El formato no El formato claramente Correcto Vamos por partes Sobre todo cuando se oponen Que se juegue donde se juega Inhabilita totalmente Al que decide dónde se juega Y a la competición en sí Vamos a ver Para mí inhabilita El vender Que se juega por mejorar El fútbol saudí No sé qué Cuando se juega allí Por dinero Si hubieras dicho Oye, mira Yo sé que esto es una de las mayores En Arabia Saudí No se juega por dinero Que nos han dicho que no Exactamente Pues eso te digo Que para mí Lo que está mal hecho Es vender una historia Que no es ¿Pero quién ha comprado esa historia? ¿Quién lleva la Supercopa? ¿Quién ha comprado esa historia? Nadie Yo creo que eso no lo ha comprado nadie Otra cosa Me permitiros una cosa Que estáis obviando Que es lo más importante Hay dos equipos Que no sé por qué están ahí ¿Por qué están? Pero vamos a ver Poli No, no, no Escucha ¿Por qué en la Champions Va el cuarto de cada liga? Cuando la Copa de Europa La jugaba sobre el campeón Es que para mí la Champions A ver Para mí que hay una liguilla Me parece surrealista Pero bueno Pero Poli Es la evolución Es la evolución El cuarto de una liga No puede ir a la Champions Con todo respeto y lo siento Pero va Lo siento porque puede ser el Betis Pero va Pero escucha Pero aquí en concreto Cuando tú hablas de una cosa Se llama Supercopa de España Que es el campeón de liga Y el campeón de copa ¿Qué pintan otros dos equipos ahí? ¿Qué pintan? Bueno, que ya no es ahora El campeón Hacer dinero Pero Poli Que ya no es el campeón de copa Contra el campeón de liga ¿Esto no es la Supercopa de España? Sí, lo es No Sí, es la Supercopa de España Con ese formato Pero Poli Todo va evolucionando Es como la intercontinental Que jueguen, se eliminen Y dicen Han hecho una Final Four Igual que la intercontinental Antes era el campeón de Europa Contra el campeón de América Y ahora es Un mundial de clubes Estamos en lo mismo Estamos en lo mismo Pero vamos evolucionando Porque no ganan los campeones Bueno, pero escucha Que esto ha empezado por un debate Que en realidad Que a mí me apetece Pero que puede ser para otro día Que es ¿Te puedes fiar de esta federación? Igual que de la liga Yo creo que Cuando vamos a lo concreto Hacemos mucho Es como decir ¿Te gusta Tebas? Bueno ¿Qué me gusta de Tebas? Pues habrá cosas que no Y cosas que sí Pues de la federación igual O sea, quiero decir La elección de Luis de la Fuente Pues nadie lo sabe hasta ahora ¿No? O sea A mí la sensación que me da es Que no le han dado Cien días de gracia Al pobre hombre Ya no hablo ni de Rubiales Ni de su decisión Ni de la federación ¿Por qué no te preguntan lo mejor? ¿Por qué la han puesto ahí? ¿Por qué la han puesto? Claro, es que ese es el problema Es evidente Es evidente Cuando las cosas empiezan torcidas Pues siguen torcidas Os lo pregunto Yo lo dije el día uno ¿Por qué la han puesto ahí? ¿Por qué? Yo también Porque es de los suyos Por eso lo han puesto ahí Luis Enrique Era un tío Que entiendo Que lo valoraban Futbolísticamente y tal Pero los comportamientos No los podían controlar No estaban a gusto Se ha contado aquí Es información No lo he dicho yo O sea, que entonces lo han puesto Porque es un tío controlable Aparentemente Ellos creen Yo creo que no solo Y porque Luis Enrique Deportivamente cayó En octavos de final De un mundial Contra Marruecos Y llegó a una semifinal De la Eurocopa Bueno, vale Pero se analiza lo último Claro Bueno, yo digo que la decisión De cargarse a Luis Enrique No fue estrictamente deportiva Y eso creo que no es que lo diga yo Es que, o sea En Twitch, por ejemplo Tuvo la sensación De que él hacía cosas por fuera Sin circunscribirse Al ámbito de la federación Le costó el cargo No la derrota contra Marruecos Y eso lo digo porque lo sé También Pero es que yo En el tema del Twitch También creo que se equivocó Porque eran cosas Que para mí no correspondían A un seleccionador En un mundial Totalmente O sea, que no solo porque No solo porque no se le pueda controlar Sino porque hace cosas Que no tocan Y eso igual que lo analizamos Desde fuera Lo analizan Entiendo internamente Y una vez que Luis Enrique Nos sigue Que estaremos de acuerdo o no ¿Qué alternativas había? Tampoco había en el mercado Ningún seleccionador Que tú digas Guau, es que este Nos va a hacer campeonar del mundo Vamos a ver, Guille Yo creo que tú Para parar Si hay alguien Que no puede quejarse De hacer cosas Que no tocan En este sentido Es Rubiales Que tiene una guerra Abierta con la Liga de Azul Profesional desde hace años Que no creo que sea buena Para la selección española Por ejemplo O sea, te digo Que tú Para poner un listón Y exigirle a alguien Tienes tú Que primero dar ejemplo Entonces O sea Que el pecado De Luis Enrique Fue Que hizo Twitch Bueno ¿Tú crees que Es una razón? Oye, pues igual es mejor Hablarlo con él Y decir Mira, nos compartimos esto No estamos de acuerdo Vamos a llegar a un acuerdo Vamos a ir por este camino Pero no Me lo cargo Porque me ha retado Y ha hecho Twitch Por su cuenta Yo creo que eso No es una decisión Inteligente Creo Y me parece Que haya rumores Al segundo partido Del seleccionador Luis de la Fuente Pues Os dais cuenta De que os he preguntado Os he preguntado Por Luis de la Fuente Y termináis hablando De Luis Enrique Pero no es hoy Bueno, claro Porque las cosas Hay que buscarlas La Fénesis Es que has preguntado Por qué lo han puesto ahí Entonces si preguntas Por qué lo han puesto ahí Es siempre en relación Con Luis De por qué han quitado al otro Eso fue una decisión precipitada Porque claramente No habían buscado un relevo Que también es rarísimo Porque si tú tenías Un contrato sin renovar Te voy a dar más detalles Si tú tenías Un contrato sin renovar Tenías que tener un plan B Pero tú sabes Por qué han puesto A Luis de la Fuente Y a mí me molesta Porque a mí me cae fantástico Yo me gusta Yo lo conozco Es que es un gran tipo Es que es una persona extraordinaria Estamos de acuerdo Pero sabes por qué Mira A Luis Enrique Lo he hecho a Rubiales Porque ya Luis Enrique era más que Rubiales Y este presidente No quiere que haya nadie más que él Y a este lo pone Porque sabe Totalmente Y a este le pone Porque sabe que está por debajo de él Porque a Rubiales le gusta ser Rubiales Presidente de las Federaciones Pues entonces estamos perdidos Estamos perdidos Claro pero hay que decirlo Pero si es que esa es la realidad A este presidente que tenemos Le gusta el figureo Le gusta el aparecer El aparentar El parece que tal Pero luego es lo que es Y no va a cambiar Y por eso actúa como actúa Lo hizo con Lopetegui Lo ha hecho con Luis Enrique Y lo vuelve a hacer con Luis de la Fuente Porque lo lógico Que con dos partidos Estemos preguntando aquí Si está a su disposición el cargo Si no gana Pero Poli una cosa Que Rubiales es el que ha dicho Que no está en juego El cargo de Luis de la Fuente Que parece que le estamos cargando Sí también el de Lopetegui No estaba en juego Y lo echó a la calle El de Luis Enrique también y se fue No el de Lopetegui No es que no estuviera en juego Es que firma por el Madrid Unos días antes Y él dice Lo he hecho No 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 Escucha Yo tengo información Y por la noche Lo sabía todo Y estaba de acuerdo Por la mañana Se le cruzó No no Si no digo que no Lo que digo es que Y además el entrador Ya ha firmado para después No para el Mundial De Rubiales podemos decir muchas cosas Pero no podemos decir Que no ha salido a defender A Luis de la Fuente O sea quiero decir La especulación sobre Luis de la Fuente Y su futuro No viene de Digo Públicamente no viene de Rubiales No sé privadamente Pero vamos a ver ¿Desde cuándo lo público Coincide con lo privado? O sea no seamos tampoco ingenuos Yo que sé Mónica O sea me vas a decir Que porque le mantenga tu cargo Hombre solo falta yo Que hubiera salido y decir Sí sí Todos son ciertos Y se la juega O sea te imaginas ese escenario Mónica A ti te consta Que Rubiales dice lo que tiene que decir A ti te consta Que dentro de la federación Hay dudas Sí Me consta Y hay dudas Desde el primer momento O sea no No tengo ninguna prueba Pero no tengo ninguna duda Como te dije el otro día Pues eso demuestra Que como organización Son lamentables O sea porque lo has puesto tú O sea si tú tienes dudas De uno que te has encontrado Cuando has llegado O de uno que te gustó mucho Hace ocho años Pero ahora se ha deteriorado Pero es que lo acabas de poner Tú en el cargo Tú lo has elegido Y tienes dudas Cuando es un tío Que no es que No lo conozcas Porque entrenaba al Zaragoza Y tal Es un tío que entrenaba Las categorías inferiores De tu casa Y tú lo has tenido ahí Y ahora dudas de él Dani A mí me encanta Mira lo mejor que puede pasar Lo mejor que puede pasar Es que España ganó Italia Y que se cierre todo A mí me lo han dicho Que Marcelino no lo quería Que a Marcelino no lo quería Porque no lo iba a poder controlar Tampoco Porque a Marcelino Ya tienes claro Porque está Pero yo El problema El problema El problema Mónica Es que si hay dudas Se gana Italia Y se queda todo aparcado ¿Hasta cuándo? Hasta septiembre Que se pierda con No sé cuál es el próximo rival En la fase de clasificación Se complique la clasificación Para la Eurocopa Porque ya has perdido en Escocia Y entonces vuelvan las dudas Y vuelvan los rumores Claro Que si no hay confianza De entrada Es muy difícil A ver Yo dudo que se complique la clasificación Sinceramente Bueno ya has perdido un partido Si pierdes otro Ya bueno Pero por perder un partido Tampoco se va Pero yo os puedo preguntar una cosa ¿Para qué sirve esto Que vamos a jugar ahora? ¿Para ganar un título? Pues mira A Luis de la Fuente Le puede servir de mucho A Luis de la Fuente Le puede servir de mucho Para ganar credibilidad Llevas tú la razón Retiro la pregunta Pobrecito mío A ver si tienes suerte Y lo puede ganar Porque puede ser Oye Esto puede ser verdad Que lo más importante ¿Pero cómo se llama esto? ¿La Liga de qué? La Liga de Naciones Nations League Que os iba a decir Que igual Lo más importante Que se juegue España En esta Liga de Naciones Es el futuro Del seleccionador Si es que es verdad Que está en duda Como dice Mónica O sea A mí me cuesta mucho También pensarlo Sobre todo porque No sé quién lo ha dicho antes O sea Que echen a Luis de la Fuente No habla mal de Luis de la Fuente Habla peor de quien le pone Claro De hecho Dani Es que son muy tontos Perdona que lo diga así O sea Lo ponen ellos Y al día 3 Y ya tienen dudas Es que hay que ser rematadamente Otra cosa es No Me parece que Es que eso le va a salvar Es que eso es lo que le va a salvar Porque como dice Mónica Hay dudas Todas las del mundo Y están dentro Pero precisamente Ellos se dan cuenta De que sería De una torpeza infinita Destituirle a las primeras de cambio Y tendrá Y si Ojalá no pase Pero si encadena una serie de tropiezos Es cuando se armarán de razones Para tomar la decisión Y ahora no la pueden tomar Precisamente por eso Porque la han puesto ellos Pero desde el minuto 2 En el minuto 1 Le pusieron En el minuto 2 Empezaron las dudas Sobre el Luis de la Fuente Y tú dices Que torpes Pues sí Lo son Efectivamente Pero mira Por ejemplo Otra cosa que ha dicho Antes de lo de Rubiales Perdón que me vaya un segundo El tema Creo que con el asunto De la selección femenina Rubiales ha estado bien O sea Creo que no dejar Yo creo que no Yo creo que no dejarse Mangonear El día de la medalla Lo dices tú No dejarse Mangonear Y que decidan las futbolistas Quién debe ser su entrenador Salvo que haya pasado algo grave Que no nos han contado Pero vamos a ver Pero perdona Rubén Entonces el listón El listón que le pones a la Fuente A Vilda no se lo pones ¿No? ¿Por qué? Hombre Pues porque que ha ganado Vilda No, no No estoy hablando de eso Estoy diciendo que las jugadoras Han querido cargarse No, pero es que las jugadoras Sí estaban hablando de eso No, pero escucha Yo digo Yo no digo que las jugadoras No tengan razón Sobre los méritos de Vilda ¿Vale? O sea Yo no digo que Vilda Sea el seleccionador español ideal Estamos hablando de cosas distintas Estoy diciendo Que hay jugadoras Que han querido cargarse Al seleccionador Porque no estaba a la altura Y eso no lo deciden las jugadoras Entonces yo creo que la federación Por principio de autoridad Igual que Ramos Te lo voy a poner así Fácil Igual que Ramos No debería poder cargarse A Luis de la Fuente Mapi León No debería poder cargarse A Jorge Vilda Aunque tuvieran razón Porque no hay un principio De autoridad Pero que se ha publicado De Luis de la Fuente Que los propios jugadores Han manifestado Sus dudas Sobre el seleccionador ¿Verdad? Y a que eso No lo hemos criticado Sí, sí, sí Pero escucha Una cosa Son distintas Mónica Fíjate el escalón Una cosa Son distintas Porque ellas Son tan distintas Como una cosa Que los jugadores Tengan dudas Sobre el seleccionador Que la pueden tener Otra cosa Es que la jugadora Quiera encargarse Lo hizo público La federación Cuidado Bueno, es verdad Cierto Lo filtró la federación Cierto Eso a mí me parece muy importante Porque somos muy hipócritas Son millones Totalmente de acuerdo Las que futbolistas masculinos Se han cargado a un entrenador Totalmente de acuerdo Estas chicas No hicieron público Nada La federación La extendió una trampa Y hizo públicos Unos mails privados O sea que Efectivamente Cosa que con los chicos No se haría No, pero aparte Mónica Que el que tenga dudas De los jugadores Primero no ha dicho Que prefiere no ir convocado Y le ha mandado un email A la federación Diciéndole que no le convoquen Y no ha querido cargarse Al seleccionador O sea que yo creo que Esa es la trampa En la que caen ellas Que es lo que está diciendo Alberto O sea Ellas llevaban mucho tiempo Quejándose De cosas Que no se estaban haciendo bien Y que ellas consideraban Que no había un ambiente Digamos Lo suficientemente Profesional En la selección española Al nivel de la profesionalización Que estaba llegando A los clubes Pero Mónica Si yo creo que ellas Yo creo que si ellas lo dicen Tienen razón Seguramente tengan razón Y a lo mejor Jorge Vilda No sea el seleccionador ideal Pero no son ellas Las que lo deciden No son ellas No pueden serlo Y si son ellas No era solo el problema de Vilda Habría un principio de autoridad Se ha personalizado mucho en Vilda Pero el problema no era solo Vilda ¿A quién querían cargarse las jugadoras? Vamos a ser claros Coño Que han intentado cargarse No, que no era cargarse Que joder Que no era cargarse Rubén Lo que las jugadoras quieren Es que cuando vayas A jugar una concentración No te sientas como si estuvieras En el colegio Y te estuvieran cerrando La puerta con llave O sea, a ver Que estamos hablando De jugadores profesionales de fútbol Y que se las trate como Bueno, pues No lo entiendo No lo entiendo, Mónica Perdóname mi mente tan corta Pero no lo entiendo No sé lo que quiere decir Poli, te lo explico yo claro Las jugadoras han querido cargarse A Jorge Vilda Si es que es tan fácil Como decir esto Y yo sí de acuerdo contigo Pero, 20 Yo sí de acuerdo contigo Dicho así Es como si hubieran tenido Un capricho No, aunque sea Es claro No, no, no No, no No es verdad Hay dos realidades que son así Las jugadoras han querido cargarse Al seleccionador Sí Lo han querido hacer Por razones justificadas A lo mejor también Pero, joder Lo primero es verdad Ah, a lo mejor no Ahora se está diciendo a lo mejor Pero se las mató De entrada se las mató ¿Por qué? Porque ellas lo hicieron muy mal Ellas lo hicieron fatal Porque no lo explicaron Pero, Mónica Te concedo lo segundo Lo hacen por razones justas Mira, sin saberlo Sí ¿Está bien lo primero? Aunque lo segundo esté bien No Que los jugadores no pueden cargarse A un seleccionador No Aunque tengan razón No pueden No pueden Ah, porque esto no ha pasado nunca ¿Verdad? Da igual Si ha pasado Estaba mal Si ha pasado estaba mal Mónica Yo eso que está en la selección No lo he vivido nunca Eso que tú estás diciendo Yo no lo he vivido nunca Es que a ti no te han cerrado la puerta con llave Y te han dicho No puedes salir de la habitación Y estar aquí como si estuviera 14 años Coño, perdona ¿Me han puesto? Perdona, ¿cómo que no? Me han puesto un horario Antes hemos tenido vigilante en la planta Hemos tenido vigilante Me han pillado fuera Me han sancionado Me han multado Yo que he pasado de todo Ahora Mónica, Guardiola llamaba a las 12 Para ver si estaban en casa Guardiola en la banda Guardiola el mejor entrenador del mundo Que os gusta a todos Escucha que yo me encontré Que no va de eso Muñoz mirando para arriba Y yo descolgándome Mónica, ¿entonces de qué va? No, no, es que esto es muy importante ¿De qué va? Porque si es de algo importante Que lo digan, coño Que las estamos deseando escuchar Vamos a ver Es que cuando decís Si es de algo importante Parece que es que lo que tienen que decir Es que ha habido barbaridades Es que no están hablando de eso Yo creo, Mónica Que han jugado con eso a veces Han jugado con... A veces ¿Cómo que no? Mira, tendrían que haber salido en el minuto A decir una cosa Nuestro problema no es De cualquier índole Nuestro problema es que creemos Que es un inútil Si es lo que piensan Que lo digan Exactamente ¿Por qué no lo han dicho? Tal cual, claro Porque Mónica A ti te parece que es bueno Que salgan los jugadores A decir que el seleccionador Es un inútil No, a mí lo que me parece Mónica, lo que me parece Lo que me parece peor Es que se nieguen a ir Con su selección No, no, perdona Lo que han hecho Mira, esto es como Cuando tú tienes un problema privado Con alguien Se lo vas a decir a esa persona Y esa persona decide hacerlo público El que está fallando no eres tú Es la otra persona Cuando ellas tienen Una reclamación interna De la federación Y la federación lo filtra todo Poniendo además El tamit Donde ellos quieren ponerlo El que lo hace mal a la federación No ellas Es que no estoy de acuerdo con eso ¿Cuál es el reclamo Que le hacen las jugadoras A la federación? No es un reclamo Son varios reclamos Vale, y la consecuencia De esos reclamos Es que echen a Vilda La consecuencia Es que echen a Vilda De esos reclamos Sí La consecuencia es Que se hagan las cosas De manera más profesional Sin Vilda, Mónica Sin Vilda Joder Porque es indudable Es indudable Que ahora mismo Vamos a ver Que ahora mismo Tenemos una generación De futbolistas Que están ganando las Champions Que tenemos un balón de oro Dos veces Que no se ha tenido En la vida en España Y que esas jugadoras Cuando llegan a la selección Es como si fuera Otro planeta Es decir No hay un clima Ni una exigencia Ni unos comportamientos Profesionales Que sirvan Para generar Una expectativa De que la selección española Pueda tener el nivel Que estamos teniendo Los clubes Luego, algo está fallando ¿No? Claro Sí, pero será la federación No el seleccionador Claro Claro Pues es que ellas internamente Llevan mucho tiempo Reclamando a la federación Que se cambian una serie de cosas Pero Mónica Escúchame Y el seleccionador Está enrocado En no cambiarlas En que eso siga igual Entonces A partir de ahí Cuando llevan mucho tiempo Reclamando una serie De comportamientos Más profesionales De los que había La federación Filtra todo esto Lo único que sé Mónica Que la historia Que llevamos del fútbol Aquí en España Yo esto no lo había vivido Pero Mónica Escucha Yo entiendo Eso es novedad Mónica Pero que aquí Se ha contado la historia Malintencionadamente Para dejar a los jugadores Como cuatro caprichosas Pues también es así Pero Mónica Aquí la estamos Mónica Tú te crees que alguien Tú te crees que un futbolista Con un mundial A un año vista Pero Mónica Olvídate de lo de fuera Esto de se ha explicado No sé qué No estamos aquí Seis personas en el canal ¿Qué necesitan las jugadoras? Creen que no está Que Jorge Vilda Es un enchufado Que no tiene méritos suficientes Para ser seleccionador Que no es todo lo profesional Que debe Que creen que rendirían mejor Con otros entrenadores Pero es que eso no lo creen las jugadoras Eso es evidente O sea tú cógete el currículum de Vilda Y lémelo Pero escucha Mónica Si es que yo puedo estar de acuerdo contigo Mónica Mónica Escúchame Mónica Que yo puedo estar de acuerdo con eso Y todo eso En lo que tú y yo estaríamos de acuerdo Con las jugadoras rebeldes No justifica Que ellas puedan cargarse un seleccionador Porque se cargan el principio de autoridad Joder Y eso Pero es que ellas no plantean Cargarse al seleccionador Ellas lo que reclaman A la federación Es una organización Más acorde Con el nivel del fútbol femenino Actual Me estáis diciendo que Pero además da igual Que da igual Si es que Claro que quieren cargarse al seleccionador Claro joder No, no Un momento Un momento Pero tenéis los dos razón Pero cargarse al seleccionador Es una parte De una mejora Una profesionalización De la selección De fútbol femenino Que se necesita A ojos vista Y por supuesto Y por supuesto que cargarse a Jorge Vilda Forma parte de eso Y por supuesto Que la manera de mantenerlo De Rubiales Tiene mucho que ver Con lo que estábamos hablando De Luis de la Fuente de antes Porque es uno de los suyos Y punto Sabe perfectamente Que los méritos deportivos Son cero Pero lo mantiene Porque es uno de los suyos Y a partir de ahí Las futbolistas Pero de eso no se habla De eso no se habla No estoy de acuerdo Yo creo que lo mantiene No porque sea uno de los suyos Lo mantiene Porque no puede ceder A la presión de las jugadoras Hombre claro Por un principio de autoridad Que tiene que existir En todos los suyos Cuando las jugadoras Envían ese mail Y os lo está explicando Mónica Y no la queréis escuchar Llevan como dos años Quejándose Y no las hacen Ni puto caso En absolutamente nada En privado Quejándose en privado Sin hacer público nada Y no les hacen caso En nada Entonces no me vendrá Una motora Alberto Yo creo que la federación No puede nunca ceder A un pulso Como el que echan las jugadoras No puede Pero es que no Es que es antes del pulso Guille Antes del pulso Antes No les hacen ni caso Escúchame Guille Estamos jugando al Mous El pulso Es el órdago final Pero hasta entonces Tú has estado jugando Una partida Y ni una Pero precisamente Si no escuchan Sus peticiones En privado ¿Cómo van a acceder Al pulso público? Pero es que no vuelvo a decir Que no hubo ningún pulso público Por parte de las jugadoras Que las jugadoras Envían un mail privado Y lo filtra la federación Es que Vamos a contar la historia Como es Igual que os digo una cosa Y no sé si Mónica Estará de acuerdo Igual que para mí Que las he defendido En toda esta historia Desde que empezó Ahora me defrauda Y a mí también Totalmente de acuerdo Las que van a volver A la selección Sin que haya cambiado Absolutamente nada Porque quieren jugar Un mundial Y porque quieren ganar El dinero Que trae Las desacredita Las desacredita A las que van a volver Las desacredita Yo me quito El sombrero Para que se me vea La calva aquí A las que no van a volver Que son bastante Más de tres Que son bastante Más de tres Totalmente Yo soy de los que piensa Que estoy seguro Que ellas tienen razón Que tienen sus motivos Que no lo hacen Por capricho Y tal Pero en el momento En que cuando se acerca Al mundial Se bajan O sea Recogen cable Ahí dejan con el culo Al aire a las otras Y quedan Las que recogen Y queda toda esta Y yo creo que ahí Gana la federación En eso Porque es como Por supuesto Yo quería hacer Una pregunta Esta guerra La ha ganado la federación Es evidente Pero mira Es una guerra Que ganes una guerra No significa que tú tuvieras razón No, no, no Barbero Barbero Hay una pregunta Que yo te hago aquí No, la guerra de la comunicación Que es más importante Que el fondo incluso Pero la pregunta Que yo os hago Es una cosa Si tú Como dice Mónica Y tú estás diciendo Y que tú las has defendido Al principio Llevan dos años Teniendo un problema Porque no lo hacen público Se sientan Dando un comunicado No, no, no Pero yo me siento Yo cojo las capitanas Me siento Y digo Mira usted La federación española Pan, 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 pan Y así nadie filtra nada Lo dices tú No puedes hacerlo público, Poli No puedes filtrar un problema No, no puedes filtrar un problema En el estudio Pero sí que es verdad Que una vez el problema Ellas lo hacen bien Cuando van privado Primero Pero si el problema está aquí Una vez el problema está aquí No, si el problema Es que decía Mónica antes Que el pulso Lo sitúan En el momento En el que se hace público Para mí no es así El pulso Empieza en el momento En el que tú vas a decirle A la federación Incluso con razón Que el seleccionador No está a tu altura Aunque no lo esté Rubén Que me está dando la razón Pero vamos a ver Vamos a ver Rubén Te voy a poner un ejemplo Mira tú Tú imagínate que llegas a una radio Perdona Poli Es que se lo voy a explicar Es muy fácil Tú llegas a una radio Y eres un narrador Que lo haces Que te muere O una tele Y eres un narrador Que eres la leche Que eres el mejor Que tal Y tu jefe es un inútil Yo entiendo tu frustración Y llegas ahí No, no Y el micro no funciona Porque el técnico de sonido Estaba comiendo pipas O se ha ido a ver una película O está viendo Twitch Tú llega un momento En alguna radio Que he trabajado Me ha pasado Vale Que es que mira Que es que joder He llegado Que la primera vez Cuando no se me oía Era porque este tío Se ha ido al mal No estaba a la hora que tal No y luego No joder Y luego no me escuchaba Por los cálculos Y tú llevas tiempo Diciendo eso Y venga Y venga Y llega un momento Que dices Oye O quitáis a este técnico de sonido O no vengo más a narrar Porque me está jorobando Mi trabajo Yo entiendo Mónica Entiendo De verdad Empatizo 100% Con la frustración Que sentirán las jugadoras Que piensen Que no dan el 100% Por lo que tienen alrededor Pero a quien han querido cargarse Es a Vilda Es decir No están diciendo Que no funcionen los cascos Están diciendo Que el jefe las organiza Es que Vilda Es el director deportivo Y el seleccionador O sea El máximo responsable Pero son distintas responsabilidades Si el problema es de los fisios Que no lo sabemos Eso es de la federación Si el problema es del material Es de la federación Pero no parece Por lo que se está contando de dentro Que ese sea el problema El problema es Que les parece Y a lo mejor tienen razón Que Vilda No tiene los méritos suficientes Ni los conocimientos suficientes Para hacerla rendir al 100% Porque probablemente Como tú dices Con el balón de oro Del fútbol mundial Con la mejor generación De futbolistas de nuestra historia Podríamos haber hecho más Seguro que sí Si es que yo estoy de acuerdo Con todo eso Y seguro que tienen razón En todos los reclamos que hacen ¿Y por qué no hay exigencia Como la hay en el masculino? O sea ¿Por qué ahora se pone en duda A De La Fuente Y a Vilda Cuando no ha ganado nada Ni lo va a ganar? Porque eso es la sensación general No se le pone en duda Porque a la chica Con un agravante Con un agravante Mónica De La Fuente Igual que Luis Enrique No tiene a la mejor generación De futbolistas de la historia Este sí O sea Vilda Tiene mucho más material Tiene más materia prima Para conseguir resultados Que el que tiene El seleccionador masculino Claro Tiene alexia putella Quiero decir otra cosa Que me llamó Me llamó mucho 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 la atención En su momento Me llamó mucho La atención En su momento Y luego claro Encajar las piezas Y está todo claro Cuando Vilda da aquella Rueda de prensa Que están los seleccionadores De las coteorías inferiores Que aparecen allí Y se sientan un poco Como para apoyar Lamentable rueda de prensa De Vilda Por cierto Vale Lamentable rueda de prensa De Vilda ¿Sabes quién no estaba sentado En primera fila Ni en segunda Ni en tercera Ni en cuarta? ¿Quién? ¿Sabes quién no estaba? ¿Quién? Luis Enrique ¿Sabes quién estaba sentado En primera fila? Luis de la Fuente No hay más preguntas ¿Quién aprovechó Una rueda de prensa Para mostrar su apoyo A Jorge Vilda Sin que nadie Le hubiera preguntado Luis de la Fuente ¿Pero qué estáis queriendo decir? No, no Estamos diciendo Nada más y nada menos ¿Qué estáis queriendo decir? Es un súbdito De la Federación Y como tal Se le trata ¿Estáis queriendo decir Que el mérito Para ser seleccionador absoluto De Luis de la Fuente Es ser fiel a Rubiales? Ser un hombre de la Federación Yo he contado Lo que pasó Dicho lo cual La pregunta es ¿Haría Guardiola Campeona del mundo A la selección femenina? No, no estoy de acuerdo En lo de Luis de la Fuente Bien dicho Barbero Me parece cruel Acusar Que a de la Fuente Se le pone Porque está en la rueda De prensa De Vilda No, yo no he dicho eso Yo he dicho Que está en la rueda Pero que es un motivo más Pero lo has querido Insinuar Mónica Lo has querido insinuar Y Barbero lo ha dicho Pero porque es cruel Yo no he dicho Que puede estar en una rueda De prensa Yo digo que por ser Un empleado leal Sí Y se le trata como tal Pero a ver un momento Es que perdona Respondiendo Solo a una pregunta ¿El mejor entrenador De España Disponible para entrenar A la selección española Es de la Fuente? ¿Sí o no? No, coño Hay 14 mejores ¿Por qué está de la Fuente? Pues porque lo conocen Lo tienen ahí Lo puedes vender como No, qué cruel Que estás diciendo Que es un súbdito O lo puedes vender como Que no, es un tío de confianza Que le tengo a mano Y tal Pero que De la Fuente Yo te hago una pregunta Hace dos años ¿Quién crees que va a ser El próximo seleccionador español? Y nadie dice Luis de la Fuente El otro Ernesto Valverde No sé qué Pero eso no tiene la culpa Luis de la Fuente No, no Es que no la tiene Es que ser seleccionador No tiene nada que ver Con ser entrenador de club O sea Son dinámicas Completamente distintas La Fuente Conoce a los jugadores Por lo que las ha tenido La Sub-21 Y en muchos trabajos Hay una promoción interna En un trabajo Como el nuestro Comentarista Vas a traer a uno de fuera Cuando a lo mejor Hay uno en la casa Que es mejor Y le das la oportunidad De ponerse En un escalafón superior Y demostrar Lo que ha hecho En una categoría inferior Subiéndole Pues a mí me parece Que es de alabar Y creo que Vale, pero y entonces ¿Por qué le ponen en duda Las primeras de cambio? Guillén O sea, cuando tú haces eso Que sea consecuente Entonces tienes que defenderle Eso no lo comparto Pero no seamos tan crueles De pensar que le han puesto Porque ha defendido a Vilda Porque le pueden manejar Porque habrán visto en él Motivos para ponerle al frente De una selección absoluta Que sea una decisión cuestionable Lo pueda superar Pues entonces Dos meses Tres meses después No le puede estar poniendo en duda Si eso es como tú dices Me parece bien Y una pregunta, Guille ¿Quién ha visto eso? Cuando dices Habrán visto quién Entiendo que Os recuerdo Que cuando el seleccionador Cambia el director deportivo Efectivamente Cambia, cambia Cambia No, no, cambia No, ahora no hay Ahora no hay Ahora hay un director de selección Que no, que no Ahora hay un director de selección No hay un director deportivo O sea, la figura de Molina desapareció Pero Luque Cuando le da la primera entrevista Asume que él es el que toma la decisión Y se la propone a Rubiales De ponerla de la fuente No sé el cargo exactamente Sí, porque es el director de la selección Pero es que no es lo mismo No, es director de la selección Pero es el encargado de elegir al seleccionador Sí, pero que quiero decir Que al final nos queda O sea, yo entiendo el debate O sea, entiendo el debate Pero El debate es muy fácil de terminarlo Rubén, mira, mira Escúchame Escúchame Cuando está la situación con Luis Enrique ¿Alguien de este país Hubiera puesto a De La Fuente? Nadie Nadie Solo Rubiales Nadie Nadie O sea, había Yo, los nombres que sonaban Desde Marcelino Como bien has dicho aquí Valverde Valverde Pero no estáis de acuerdo Con lo que ha dicho Luis Nunca ha aparecido De La Fuente Vamos a ver Poli, te pongo el ejemplo contrario Cuando el Madrid Echa Ancelotti Imagínate que hubiera sido este verano ¿Tú crees que Raúl era el mejor Entrenador posible Para dirigir al Madrid? ¿O hay otros mucho más cualificados Porque ya lo han demostrado En otros sitios? Pero Raúl era un candidato Primero porque Jugó en el Madrid Pero sobre todo Porque entrena en el Castilla Y es un ascenso Para probar a ver Como lo fue Zidane Cuando era entrenador del Castilla Como lo fue Zidane Yo no creo que Florentino Haya pensado nunca en Raúl Pero no os parece bien Yo creo que si estuviéramos Hablando de otra Si estuviéramos hablando Como bien ha dicho antes No sé quién ha sido De nuestra profesión Yo creo que no De hecho ahora suena más La promoción interna De los canteranos Siempre la reclamamos Joder Es que a veces No parece mal todo Es que pongo el ejemplo De Zidane Cuando Zidane subió Al primer equipo del Madrid Era el mejor entrenador Disculable para el Madrid No Pero lo demostró que sí Correcto No, no, no Lo demostró Yo creo que aquí hay decisiones A ver Como bien habéis dicho antes Como dijo Fouto El entrenador Que no ha sido capaz De ganarle a la Roda Nombrado primer entrenador Y luego ganó Tres Champions seguidas Joder Pero escúchame una cosa Pero es que no tiene que ver Una cosa Como se habían dicho Es un club Y el día a día Es un club Mónica Le va a perseguir toda la vida Como si Jorge Vilda Gana el Mundial Como Jorge Vilda Gana el Mundial Ojalá 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 Te veo Ojalá Ojalá que sí Te vas a alegrar mucho Te vas a alegrar mucho Son completamente diferentes Todo Todo Son dos decisiones diferentes Ahora bien Vuelvo a repetirte Que la selección No tenía previsto A Luis de la Fuente Yo estoy totalmente convencido Hasta que no le sale El problema con Luis Enrique No voy a pensar Luis de la Fuente Poli ¿Te gusta más Luis de la Fuente O Luis Enrique Para entrenar a la selección? Es que no los puedes comparar No ¿Sabes por qué? No te lo digo por qué Si me das a elegir Me quedo Me quedo con Luis Enrique ¿Pero por qué? Porque tiene una experiencia Que Luis de la Fuente Porque juega en Madrid Juego en Madrid Poli Luis Enrique sí Efectivamente Te voy a dejar que lo pienses Te voy a dejar que lo pienses Escucha Luis Enrique ganó el Sestete Con el Barça Ha jugado Bueno De la Roma le echaron Pero bueno Está entrenando en la Roma Poli Tiene un bagaje internacional Importante El Celta de Vigo Poli no me Tiene un bagaje internacional Importante De la Fuente Tiene las categorías inferiores De la selección Pero ya está Entonces Claro pero escucha ¿Qué mérito tiene Álvaro Rodríguez? ¿Qué mérito tiene Carvajal Hasta que se fue al Hoffenheim? Es decir No promocionamos A los canteranos Me está dando Me está dando la razón Carvajal vino después De haber estado Andando en el Bayern Leverkusen Se tiró allí Lo que se tiró allí Y hizo un mal Claro Este seleccionador Si no ha salido a entrenar En la Liga Entonces quiere decir Que tendríamos que jugar Contra Italia Con Álvaro Rodríguez Este seleccionador Este seleccionador Conoce a la mitad De la plantilla que tiene Porque ha pasado Por las categorías inferiores Yo también conozco a mis amigos Y luego te sale chungo Ha sido seleccionador Sub-21 Es decir No es el entrenador Del cadete No le tuvo ¿El qué? A Gaby no le tuvo Sub-21 Es que mira Mónica Te iba a poner antes El ejemplo este Que me has puesto De la selección femenina Te lo iba a poner Imagínate Que esta cosa Esta serpiente de verano Que se extendió Filtrada No sé de dónde De que Gaby Se comportaba mal Con la selección Esto Hay un Sabes de dónde Sabes perfectamente Imagínate que hay Un grupo de jugadores Que quieren cargarse a Gaby ¿Vale? Bueno pues eso es lo que ha pasado Con la selección femenina Cuando me ponías el ejemplo De lo masculino y lo femenino Un grupo de jugadores Las jugadoras no se han querido Cargar a otra jugadora No han querido cargarse Al seleccionador Que es más grave Joder Es igual de grave No no Eso igual Mónica Que es más grave Que te quieras cargar Al director de Movistar O a Ricardo Sierra Joder Sería igual de grave Te están queriendo cargar Un compañero Un jefe Vale Estamos hablando De que entonces Un futbolista de la selección A través de su entorno Ha intentado hacer daño A otro futbolista de la selección Eso sí o no No te digo No sé si uno O varios futbolistas O un entorno Pues más grave aún ¿Eso ha pasado? ¿O solo pasa en el fútbol femenino? Mi sospecha Pero te lo digo sin información Mi sospecha es que ha pasado O sea que alguien ha querido Cargarse a Gaby O sea que pasan estas cosas En el fútbol ¿Y qué acabo de decir yo de eso? Lo mismo que de las jugadoras No, no Yo no sé si vosotros pensáis distinto Yo pienso lo mismo De las dos cosas Que está mal Que un grupo de jugadores Quiera cargarse a Gaby De la selección Y está mal Que un grupo de jugadoras Quiera cargarse al seleccionador Aunque tengan razón El contexto es muy importante Hombre, claro El contexto es muy importante Yo en todos los años que he estado Nunca ha pasado esto No, sí que ha pasado Y está en una Olimpiada En una Eurocopa ¿Qué ha pasado? Poli, Poli Ha habido Hombre, mira Si quieres te cuento Si quieres cargar a otro Pero Poli Poli, tienes una amnesia Poli, te lo voy a explicar Además, no hace falta Mira, el Madrid Campeón de Europa De la séptima Copa de Europa Pregúntale a Miljatovic O a Hierro O a los demás ¿Quién entrenaba ese equipo? Si los jugadores o genques Autogestión No, pero escúchame Autogestión Se cargaron Eso lo hemos hecho todos Todos Sentarnos en una habitación Y hablar ¿Cómo? No, no Pero es que lo sabía el seleccionador Lo sabía el seleccionador Miguel Muñoz lo sabía perfectamente Una cosa es hablar Y otra cosa es mandar Entrenar No, no, no Mandarnos Entrenar Mandarnos Y tú sabes que ha habido Tú sabes que ha habido vestuarios Que han elegido Quien juega y quien no Y Casillas Si se lo preguntas En la selección mía En la selección que yo he estado No, en la tuya Poli, a mí tu selección O sea, quiero decir No me da igual En muchas selecciones En muchos equipos A ver si estamos descubriendo Que la gente hace la cama A otra gente En el mundo de la empresa Desde hace 8000 millones de años Mira, pregúntale a Casillas Casillas Después de haber acabado su carrera Sigue defendiendo Que le hicieron la cama A Hierro y Raúl Porque querían poner a César Tú le preguntas a Casillas esto hoy Y Hierro que te lo niega Y son amigos Casillas lo sigue defendiendo Que los jugadores del Madrid Quisieron quitarle Esto pasa en los equipos A ver si te voy a explicar yo ahora Cosas que tú sabes, Poli Entonces si esto pasa Que se hace en la cama Mira cómo se ríe Mira cómo se ríe Pásale Hoy estamos en la actualidad Rodri Rodri lo pasó muy mal Con algunos compañeros En su año en el Atlético de Madrid Correcto Y el otro día Lo pude explicar Eso no lo sabía ¿Por? ¿Por qué? Explica Barbero Porque los vestuarios Son muy cabrones Y hubo algunos Que mandaban más En aquel vestuario Y a los que no les entró Por el ojo Rodri Ya está Es que tampoco Cuando buscamos Explicaciones concretas A las cosas Muchas veces es Que somos humanos Y que nos caen mejor Unas personas En un grupo tan amplio Como es una plantilla Si es que es así Correcto No te imaginas El egoísmo que hay Dentro de una plantilla Tú no te lo puedes ni imaginar Bueno El egoísmo que hay Es Bueno Ni te cuento ¿Sabéis quién viene A daros el relevo hoy? Recién cortadito el pelo Recién cortadito el pelo Se ha cortado el pelo Ha sido pedirlo David Sánchez Y aparte Le has cortado el pelo Por la Champions de Guardiola Enseñan la Champions José Félix Te han puesto a parir aquí Porque decías que no daban la cara No, yo no David Sánchez Sí, sí Hoy han rajado de ti Que no vean Un compañero tuyo Ha sido Ahí, ahí, ahí Bueno David, Dani Guille Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Compañero de medio Oye, Félix ¿Has visto alguna vez a David Fuera del despacho ese De la M Luminosa? Que no lo has visto nunca Eso es lo que tiene de compañero Es virtual Es virtual Oye, José Félix ¿Te gusta Guardiola Para entrenar A la Federación Española? Joder, con Mónica Con este debate Está obsesionado Qué ganas de barro Qué ganas de barro A mí A mí no me disgusta Como entrenador Lógicamente Yo creo que es un buen entrenador Pero yo creo que es él El que nos ha mostrado Un gran entrenador Buen Grandísimo entrenador Sí, sí, sí A mí me lo niego Se lo he dicho yo Que entre los 10 primeros está Y no lo quieren admitir ¿Te vienen tarde los recuerdos? Sí, sí Correcto Sí, pero que la gane con el Cádiz Poli Que la gane con el Cádiz Oye Hasta que no la gane con el Cádiz Champions Guardaros A ver, Mónica Mi duda es saber si él quiere Ser entrenador de la selección española No lo sé Habrá que preguntárselo Mónica Pero sería bien recibido ¿Verdad? Sería bien recibido Mónica ¿Tú qué haces? No, no sería Por mí no Por mí no Mónica Embarrante Mónica Embarrante ¿Tú qué haces? One to one con Guardiola Pregúntaselo Coño ¿Te gustaría ser seleccionador español? Pues mira A ver si tengo la suerte En la Supercopa de Europa Se lo puedo preguntar Ya que este está filtrando Que termina su ciclo en dos años Literalmente Ahora que ya has ganado la Champions con el City ¿Quieres tener prestigio en el fútbol? Entrena con la selección española Y gana un mundial Poli Eso no es una pregunta Eso es una aseveración